Tomar asiento Gloria a Dios Es un tiempo especial Por cuanto podemos ver Ante nosotros hechos que hablan definitivamente De la fe que está en el corazón de cada creyente Y de una u otra manera cada uno expresando Lo que significa Dios para él con sus hechos Y decir que es un tiempo especial y sagrado Porque Vemos cuanta labor hay de cada hermano Para que tome lugar cada reunión En la que hemos venido reuniéndonos Siempre, todos estos tiempos Pero en este tiempo un poquito extra ¿No? Y es que Dios lo bendiga a todos los hermanos Que han elaborado Y están elaborando Gloria a Dios Es algo glorioso poder tener el privilegio De ser parte En las cosas que tengan que ver con Dios Y su palabra Definitivamente no hay Forma en que Dios no vea eso Dios es un Dios Que siempre Lo tiene pendiente La labor que se hace Por él y para él Está escrito en la Biblia Que nada que se haga para Dios Es vano Entonces Que Dios de verdad Nos alegra saber eso Porque Vemos la labor Los sacrificios de cada hermano Laborando y trabajando De una manera Tan voluntaria Y tan deseosos de hacerlo Y Nos alegra saber Esas verdades Por cuanto En cada corazón De cada creyente Debe ser fuerte el anhelo De ver a los demás Siendo bendecidos Por Dios Y siendo que hay esas promesas Pues lo creemos Dice que Es un tiempo grandemente especial Que lo podamos considerar así Por cuanto Cada creyente Ha venido abriéndose paso Hacia la palabra de Dios Con Adversidades Con obstáculos Pero con un corazón Tan valiente Que No ha habido Quien pueda detener Hasta ahora A los creyentes Y si el tiempo dura Esa valentía Seguirá creciendo En cada corazón Y seguirá habiendo Hechos Más gloriosos Cada día Pues esa es la profecía Y para eso viene el mensaje Para regresar La fe de los hijos Hacia La fe de los padres Entonces queremos Pues Considerar las cosas así Dar la bienvenida A los hermanos Que ya están Viniendo Y también Que Dios Guíe y ayude A todos los hermanos Que viajarán En estos días Que podamos Caminar con entendimiento Las cosas Como son las cosas Por cuanto Por cuanto Estamos entrenados Para reconocer Solamente Las cosas negativas Pero no Lo positivo No las cosas de Dios Pero por la palabra De Dios Que podamos Aceptar el desafío De poder Aprender a reconocer El mundo De Dios Para que de esa manera No se nos pase A nosotros Desapercibidos Y saquemos el provecho Que realmente necesitamos Y nos conviene Entonces Es Un gran tiempo Muy sagrado Tenemos gran expectativa En lo que va a tomar lugar En estos días La música El canto Son poderes Tan Gloriosos Que la Biblia Lo declara Y Dios No declara algo Que no es así O algo solamente Por un cumplido Él siempre dice La verdad Por lo tanto Tenemos expectativa En el compañerismo Que habrá En cada uno De los creyentes En este tiempo Que cada uno Ha dedicado Para pasar Un tiempo De quietud Pues un poco Ha quitado De sus propios Quehaceres Y enfocado En tomar parte En esta reunión De ahora Es una gran bendición Bueno Hasta ahora Ya tenemos Los hermanos Tenemos los hermanos Bueno Hay de diferentes lugares Que ya Pueden tomar parte En esta reunión De nuestros hermanos De México Blanca Nuestro hermano Carlos Dios los bendiga Por el Señor También tenemos Nuestra hermana De Chile Una madalena Dios los bendiga Es una alegría Es una alegría especial A veces lo vemos Por las pantallas Pero estar Compartiendo un tiempo Es tan especial Gloria al Señor También Nos da una alegría Un ánimo La fortaleza También A nuestra fe En gran manera Ver a nuestros hermanos De cerca Entonces todo el esfuerzo Que hacen Definitivamente Tiene resultado Y así es que Dios los bendiga También a nuestros hermanos De la Argentina Bueno Juan De la familia Dios los bendiga Ale Gloria al Señor A eso también Pues una bonita sorpresa De poder Tener Nuestro hermano De Bolivia Nuestro hermano Cruz Dios los bendiga Ale Y a eso pues señalen Los hermanos Pues no De algunos lugares Que ya están Por acá Los hermanos De Pechiche De Machala De Guayaquil De Milagro Ale Y Luego tenemos A nuestros hermanos Pues De Lima Dios los bendiga Una gran alegría Tenerlos por acá Gloria al Señor Y a nuestros hermanos De Trujillo También Dios los bendiga Bueno Lima Trujillo Buenos lugares Gloria al Señor Ale Aleluya Y Y así este Bueno Mañana seguro Están llegando Algunos hermanos Más Y Entonces le digo No solamente es Una reunión Así por así Sino es Programando un tiempo Donde podamos juntos Poder Expresar nuestra gratitud A Dios Y para ello Queremos caminar Sobre todo hacer este tiempo Tan especial De venir con un corazón Hambriento De conocer La voluntad Del plan de Dios Más específico Más nítido En más alta definición Pero para nosotros Porque somos Lavados Somos lavados Del pensamiento De que solamente Es pues Un hombre Un predicador No Los líderes No Es un plan Tan específico Y tan personal De Dios Para cada uno De sus hijos Y él no tiene hijos Más grandes Más pequeños No Dios tiene un plan Glorioso Poderoso Para cada uno De sus hijos Entonces Entendemos como Va a ir tomando lugar Estas cosas Aleluya Dice que Vamos a Sacar el máximo De provecho siempre ¿No? En poder Poder disfrutar La presencia de Dios Y poder venir Con un corazón Ante él Deseoso ¿No? De poder saber Más de su voluntad Para nosotros Porque fe No tiene que ver Con lo que Dios hizo con otros Sino La promesa Específica Para uno El profeta Nos enseña Como es que dice Este joven ¿No? El pastor le decía Mira Yo tengo fe Que puedo pasar Por él Puedo atravesar Ese río Sobre ese tronco Puedo caminar Por él Y atravesar Por ese palo ahí Amén Pastor yo creo Yo tengo fe Que usted puede Y mira Yo puedo pasar Y todavía Puedo cargar Este tronco Y puedo pasar Amén Pastor Puedo poner La carretilla Encima Y puedo pasar Amén Pastor Yo creo Y puedo ponerte A ti encima Y pasar No ahí Si ya se acabó La fe Siempre Cuando somos Incluidos Y eso Debemos venir A ser sinceros Porque el tiempo Avanza Y no queremos Ser solamente Gente que Es un simpatizante Si no queremos Estar en Dijo el profeta Las primeras filas De la batalla Dice que Todo depende Nuestro anhelo Por la razón Por la que nosotros Busquemos Siempre Reunirnos En las cosas de Dios Hemos visto La gloria De la palabra De Dios Como ha ido Sosteniéndonos Avanzando Y viendo Y encontrándonos Con nuestros hermanos Nuestros hermanos Bueno ahora No están en Olmos Están viviendo En Chiclay O también Una alegría Pues Encontrarnos Y ver la salud Que está tomando Lugar en cada uno Gloria al Señor De que Estamos Impresionados Lo que la palabra De Dios Puede hacer Entonces como cristianos Debemos nosotros Venirnos Y en esta reunión Examinar Y estudiar De una manera minuciosa El objetivo principal Por el cual Debemos nosotros Movernos Actuar Trabajar Pelear Luchar Tiene que haber Una razón Principal Un objetivo principal Que cada uno Lo debe Tener en su corazón Porque cualquier Que camina Si un propósito Definido Pues no sabe Donde va Y no sabe Cuando llegó Entonces Queremos Enfocar Este tiempo Estas reuniones Juntos De esa manera Para que sea Más claro El propósito Principal Que todos Debemos entender Por el cual Seguir luchando Por seguir peleando Que sabemos Que es El objetivo Que Dios Desea ¿No? Hallarlo eso En la palabra De Dios Tan contundentemente Vindicado En la escritura Entonces De esa manera Caminamos Con certeza No con incertidumbre Con seguridad Porque Queremos aceptar El reto Y el desafío De las escrituras De que la gloria Postrera Del pueblo de Dios De la casa de Dios Sería mayor Que la primera Queremos aceptar Ese reto Queremos aceptar El desafío Que Dios nos propone No queremos Mirarlo Y hacerlos Los indiferentes Queremos Queremos Entrar Esas cosas Y Aceptarlo Y cuando usted Lo acepte Entonces se interesará ¿Cómo? Cuando usted sabe Que tiene que hacer algo Empieza a averiguar ¿Cómo hacerlo? Y definitivamente Todo lo que Dios Nos pide hacer Es porque Podemos hacerlo Y hay una manera De hacer las cosas Y que Dios Bueno Tengo una gran Expedida Tengo una gran Alegría Dios es tan Capaz De poder Llevarnos A esa esfera Tan gloriosa Tan sobrenatural Y basándonos En Lo que Atrás se ha hecho Una gran labor En la fe En la actitud En la fuerza El sacrificio De cada creyente La valentía La victoria Tomando lugar En cada vida Y es que Hay muchos recursos Es como que Cuando alguien Va a empezar A construir su casa Pero si no tiene nada Ni piedra Ni arena Bueno si va a construir Él no puede estar tan motivado Pero cuando empieza A montonar el material ¿No? Entonces empieza Y ve todo Los ladrillos El fierro Ahora empieza Ahora se va a empezar Vamos a empezar a llevar A ejecutar Lo que está en el plano ¿No? Lo que se ha planificado Entonces es lo mismo Es una lluvia De enseñanza Una lluvia de instrucción Un despertar A ser hambriento Por la palabra Que Dios envió Entonces Eso es lo que hizo Jesús Con los apóstoles Entonces el Espíritu Santo Puede venir y vivificar Esa enseñanza Aleluya Entonces Bueno vamos a aprovechar Un poquito Nada más El tiempo Para que puedan Seguir cantando Adorando al Señor Que era una almohada Perdida mañana Pero vamos a aprovechar Un poquito Para darles un poquito Como una antesala De las cosas Que debemos nosotros Preparar nuestro corazón Recuerde Recuerde Todo este esfuerzo Que hay Todo este sacrificio Esta actitud Hemos visto Hemos visto Muchos esfuerzos Contundentes Las cosas Que Dios hace Para cada persona Por cuanto Hay mucha Negligencia En ser entendido En cada ataque Del enemigo Y en el plan De Dios Entonces Por eso es que Nosotros Muchas veces Nada más Nos gusta movernos Sobre Nada más Basados en la atmósfera Pero la atmósfera Las circunstancias Lo doblegan Cuando nosotros No tenemos entendimiento Porque una atmósfera De gozo Puede estar tan gozoso Pero si no entiende Cómo administrar ese gozo Y mantenerlo Las circunstancias Van a terminar Doblegando eso Por lo tanto Debe haber un entendimiento Glorioso Entonces Sin nada En poco tiempo Que hemos venido trabajando Poniendo el interés Y presionando el botón De la palabra de Dios Hemos visto Tomando lugar Tanto resultado Y Tanta paradoja Sobrenatural De poder conocer Hermanos Diferentes lugares Con corazones valientes Decididos A una realidad ¿Cuándo más hoy Que Dios nos permita Juntarnos Con todas estas cosas? Un día Si el rapto tardara Que tome lugar En nosotros Si tal vez Tengamos que salir De esa tierra Pero antes de eso Yo no quiero irme Digo el profeta Sin cicatrices De batalla Sin evidencia De que había estado En la batalla De que había estado En la guerra Queremos dejar ¿Ve? Logros Que favorezcan La fe De los hijos De Dios Cuanto más Y el desafío Y aún Todavía nos toca Enfrentar el rapto Cuanto más Con mucha más razón Por lo tanto Vamos a tomar Un pequeño tiempo Y voy a leer Nada más aquí En el libro De Éxodo Capítulo 3 Éxodo Capítulo 3 Vamos a leer Desde el versículo 1 Apacentando Moisés Las ovejas De Getro Su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Horeb Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová En una llama de fuego En medio De una zarza Y él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande visión ¿Por qué causa? La zarza No se quema Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios En medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Eme aquí Y dijo No te acerques Quite tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa de Jesús Exactores Pues he conocido Sus angustias He descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una buena tierra Y ancha A tierra que Blu y leche y miel A los lugares Del cananeo Del teo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Del kebuceo El clamor El clamor De los hijos De los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Y también He visto La opresión Que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora Y te enviaré A fraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Pues vamos a hablar Un momentito Para poder Hablar de esta porción Señor Jesús Definitivamente Señor Anhelamos Necesitamos Nuestro corazón Tan henchido De gratitud Para que Al decirte gracias Pueda ir con tanta Fuerza Con tanta Realidad Señor Por las grandes bendiciones Que podemos tener De este tiempo Tan especial Oh Padre Como hermanos Señor Se han abierto camino A través de la distancia Como la fe puede crecer Señor Para poder Tomar tiempo Señor Y juntarnos De esta manera Pues tengo expectativa Cuando la fe se junta Señor Te trae a ti A la escena Y cuando tú vienes A la escena Oh Dios Cada uno sale Señor Encendido su corazón Con la gloria Shekina Y las cosas Nunca son Señor Igual en la tierra Y siendo Señor Que está el gran desafío De poder Caminar En esa tierra Esa caminata final Señor Que será Creyentes Emprendiendo el desafío Y al reto De operar Señor En la condición De soldados De Dios Para esta batalla Jamás peleada Caminando Señor Con ese entendimiento Y con la determinación De vencer Entonces Traerá escena El reino Señor De la piedra cortada Sin mano El gran milenio Pero antes de eso Habrá un pueblo Señor Que sus acciones Van a mostrar El anhelo Señor El deseo La determinación De ver Señor En escena Ese reino Por lo tanto Señor Creemos Señor Que toda promesa Tuya Va a tomar lugar Y este es un tiempo Tan especial Nuestra expectativa Es grande Y ahora vamos a enfocar Nuestra atención En estas escrituras Con gran expectativa Señor En el nombre De Jesucristo Amén Dios los bendiga Hermanos Entonces Queremos nosotros Entrar a la escritura Como Gente interesada En Realmente conocer Si La realidad De la vida cristiana Porque No queremos nada más Nosotros confiarnos En nuestra propia prudencia Y Dejar que los sentidos Nos controlen Porque los sentidos Siempre van a decir Ellos no saben Detectar lo bueno Y lo malo Ellos siempre son Influenciados por el enemigo Y siempre nos hacen sentir bien Cuando las cosas no están bien Y cuando las cosas se están bien Siempre vienen a bombardarnos Que están mal ¿No? Como este muchacho Que tenía pues El Espíritu Dios Trabajando en su corazón Pero en la mente Le bombardeaba Estás perdido Has cruzado la línea Y cuando se encontró Con el profeta Dijo pues tú Tienes a Dios Estás salvo Todo este tiempo ¿Por qué estoy hambriento? Es que eso es lo que El Espíritu Santo nos hace Hambrientos por más de Dios Desesperados ¿No? Y dice el profeta Él no sabía No había sido instruido Entonces Esas son las cosas Que pasó Y así es que Lo que Lo que va a tomar lugar Definitivamente Bajo la gloria Del mensaje Bajo la gloria De la palabra de Dios Es inigualable Nunca se ha visto En la tierra Porque nunca ha estado Un mensaje como este Nunca ha estado Un mensajero Como el que estuvo Aquí en la tierra Nunca ha habido Tal luz en la palabra de Dios Desde que el mundo Fue creado Desde que tomó lugar La caída Nunca ha habido tanta luz Dios Nunca ha hecho Una obra tan gloriosa Como hoy Por lo tanto El resultado Va a ser así De impresionante Y Pero va a tomar lugar Queremos ver En qué gente Va a tomar lugar Para ver si nosotros Estamos dispuestos A ser aquellos Porque recuerde Dios va a caminar Con nosotros Hasta donde nosotros Queremos caminar Es glorioso Caminar hasta aquí ¿No? Y nos damos cuenta Que no hay quien Pueda combatir La palabra de Dios No hay quien pueda Combatir nuestra determinación De poder seguir a Dios Pero por la vía De su palabra ¿Sí? Pero Pero Nos encontramos Con un adversario Un adversario Más temible Que todos Y es Uno mismo Y ese adversario Y ese adversario Ahí sí pues Es otra cosa Porque es Es fácil Ve usted Cuando usted puede discutir Con cualquier adversario Religioso Con cualquier doctrina Religiosa Que está ahí afuera En lo externo Pero Jesús dijo El mal El que te contamina No está afuera Está adentro Entonces Es así ¿No? Hay tantas cosas Que se han establecido En nosotros Que si nosotros No lo examinamos Minuciosamente Pues le harán estancarse Eso Eso nada más Dijo el profeta La mente es un gran maestro Con mucha capacidad Ven tremendo Te lleva Cerca de Dios Hasta ahí nomás Es llegar cerca de Dios Pero nunca a Dios Y es ahí donde nosotros Queremos definirnos De no solamente Llegar cerca de Dios Pero llegar a Dios Entonces Entonces llegar a Dios En otras palabras Tener un encuentro con Dios Vamos a centrarnos En este pequeño Como temita Ve En ese Encuentro con Dios Como es un encuentro con Dios Cuando es cuando alguien Se encontró con Dios Cuando es cuando alguien Ha ido más allá De la esfera de su mente Que solo lo lleva cerca de Dios Pero no encuentra a Dios Pero el que se encuentra con Dios El que El que Dios Ve Viene y lo encuentra Él ¿Cómo es Eso? ¿Cómo es? ¿Qué Hay resultados? ¿No? ¿Cuál son las actitudes? ¿Cuál es La evidencia de ello? Para nosotros saber Si realmente Hemos caminado hacia eso Porque es glorioso El tan solamente De hecho De que yo empiece A saborear algo De la escritura Es glorioso Es glorioso Cambia completamente Su vida Pero ahí donde viene El engaño del enemigo Ya lo tienes Porque muchas cosas Cambiaron Obviamente Pero un encuentro con Dios Es más allá de un cambio De una manera personal De una manera Nada más Como familia O de una manera local Vamos a mirar Por la palabra de Dios Como es alguien Cuando Dios Lo encuentra Cuando alguien No solamente llegó Cerca de Dios Pero tuvo su encuentro Con Dios Porque esto es relacionado Con el tema Que estamos mirando De toma el librito Y cómelo Que es Dice la evidencia De alguien Tener el Espíritu Santo Ese es alguien Cuando se encuentra Con Dios Pero él Él No solamente mira El encuentro de Dios Con otros Pero es el encuentro De Dios con él Porque ese es el Espíritu Santo Es él y la persona Antes cuando ellos Caminaron con Emanuel Era Ellos Estaban caminando Con el que tenía Dios Con el que podía Usted tener Esa fe perfecta Pero no estaba Nada de eso En ellos Entonces ellos Estaban propensos A poder quedar Fuera de carrera Judas quedó Fuera de carrera Miles quedaron Fuera de carrera ¿No? Pero siendo que Prestaron atención En esa fase Y es ahí Donde nosotros Tenemos que entender Prestar atención minuciosa Para ser seguro De que nosotros No nos quedemos Fuera de carrera O solamente Llegar hasta Parte del camino Y considerar Que es el objetivo Y eso es lo que La palabra de Dios Va a ayudarnos aquí Entonces Cuando leímos Esta escritura Pues eso es Toda la Biblia La misma regla Porque Dios no cambia Es la misma regla Y vamos a mostrar Esto que es la misma regla Cuando Dios viene Cuando Dios se encuentra Recuerde Primero Es la primera fase Que siempre Dios usa Primero Dios envía Su profeta Es la primera fase Siempre es así Dios nunca ha cambiado Primero El que se encuentra Ve usted Con aquel Que se encontró Con Dios Entonces Para él Llega a ser un tiempo Donde Dios Con él ¿No? La primera fase Ellos caminaron Con Jesús Era Dios Con ellos Era Emanuel Pero la siguiente fase Es la que ellos Necesitaban Y es aquí donde voy a leerles En San Juan Capítulo 14 Para que usted pueda mirar Estas dos fases claramente Son dos fases claras Aquí Dice San Juan Dice Dice La otra fase Es para siempre Y vamos a darnos cuenta Que en esta primera fase Toma su tiempo Pero depende de usted ¿Cuánto usted puede acelerar Aquí en la primera fase? ¿No? Porque Jesús se da cuenta En esa primera fase Fue tres años y medio Pero fue una aceleración De día y de noche Ellos pagaron un precio Porque tenía familia Todo Pero pagaron un precio De quedarse con él De día y de noche Aprendiendo Porque la palabra de Dios La primera fase Hace un trabajo glorioso Lo lava Lo limpia Cambia Tantas cosas en su vida Y lo instruye ¿No? Pero la otra fase Es para siempre Esta fase En esta fase Todavía uno puede quedar Fuera de carrera Y es ahí donde tenemos Que entender Porque en esta fase Todavía influye la mente Influye el hombre viejo ¿No? Pero en la otra fase Simplemente Es para siempre Entonces dice aquí El versículo 17 El Espíritu de verdad Ese es para siempre El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Son dos cosas No le ve ni le conoce ¿No? Dice Pero vosotros le conocéis Escuche esto Porque mora con vosotros Y luego ¿Qué? Estará en vosotros El Espíritu de verdad Mora con vosotros Y luego estará En vosotros Son dos fases Y eso debe quedar claro Para nosotros Puesto que en esta edad El pergamo El profeta empieza A hacer tanto énfasis De la realidad De una persona Con el Espíritu Santo Entonces queremos Prestar atención a eso ¿Sí? Entonces Estas son dos fases Ahora Queremos poner Poner la mirada Bastante nítida En la segunda fase ¿Cómo es? Porque esa es a donde vamos ¿No? La primera fase es gloriosa Aún todavía no hemos visto La gloria de la primera fase Usted se da cuenta Usted se da cuenta Que en la primera fase Cada uno logró tantas cosas Pero luego fallaron No llegaron a esa fase final ¿Se da cuenta? Como Balán logró tantas cosas Y luego no llegó Judas logró tantas cosas Y no llegó Esaú Hasta la promogenitud Y no llegó Tenemos esos casos Llenos de la Biblia ¿Sí? Pero hay gente Que también llegó Entonces queremos ver Cómo es cuando alguien llega Para no presumir Porque es una cosa terrible Dice el profeta En el mensaje de adopción Pudiéramos presumir Pudiéramos presumir Que lo tenemos Cuando no lo tenemos Y es de esa realidad Que queremos nosotros escapar Y queremos venir Instruirnos Contar nuestra fe Tomar nuestro tiempo Para verdaderamente Examinar estas cosas Con la escritura Ahora Aquí hay un mundo grande Definitivamente En esta sola escritura Podríamos pasar Cuanto tiempo Pero nada más Voy a usarlo Para que usted entienda Ve El por qué Va a tomar lugar Aquello que leímos nosotros En Éxodo Entonces cuando nosotros Vamos a Éxodo Y ese es el patrón En todos Las demás Veces cuando Dios Busca a su gente Y es aquí donde Queremos mirar Y llegar a una conclusión ¿No? Que Que está en toda la Biblia Voy a leerles Antes de ir a Éxodo El mensaje Dios está con nosotros Donde están sus maravillas Para que usted mire el proceso El profeta lo vio Por eso que el profeta llegó El que llega a esa realidad Entiende como llegar El profeta llegó a los sellos Porque entendía Desde la década del 50 Que tenía que llegar ahí Se preparó para eso Porque sabía Donde debería llegar Y cuando el creyente Sabe a donde va a llegar Empieza a prepararse Para eso ¿Sí? Para eso Entonces Es una preparación Ardua Depende Depende El esfuerzo Es como En la universidad O en el colegio Cada uno Pues depende De su éxito Con su preparación Depende del esfuerzo Y el empeño Que le ponga cada uno ¿No? Entonces es aquí Lo mismo Pero queremos nosotros Ver Como es siendo Que hay un esfuerzo Grande de hermanos Un sacrificio Y viajando Y muchos A través de la transmisión ¿No? Hermanos de diferentes lugares Diferentes países Tal vez que quisieran estar aquí Por ejemplo Los hermanos de Colombia Igual preparando su reunión También quieren para ir por ahí Igual los hermanos de México Pues también Ahí están los hermanos De Otavala Los hermanos de Rancho Bueno cada uno Nos damos cuenta Que hay un despertar Y cada uno Quiere una realidad Más con Dios Y está dispuesto A invertir su tiempo Su esfuerzo Aún algunos Su economía Para tal vez Gastar Para una reunión ¿No? Entonces Es glorioso Cuando la gente Lo hace Por su iniciativa De ellos Porque cada creyente Tiene tantos recursos Tantos potenciales Para hacer tantas cosas Que el sistema Los ata Y solo ellos Nada más Llegan a ser peones Del sistema Cuando se mueven Nada más Bajo las órdenes De algo Pero es diferente Cuando ellos son libres ¿Me da cuenta? Dios puede liderar Más libremente De una manera individual Y vemos Entonces a nuestros hermanos Emprendiendo tantas cosas ¿No? Como hoy vemos ¿No? No anunciamos tanto La reunión Simplemente Así de sencillo Y aún así Porque a veces Nosotros no queremos Presionar a nadie Porque sabemos Que para muchos hermanos La distancia es grande Los costos son grandes Y ve Pero aún así Pues ver Estas cosas es glorioso Entonces Mire Y es aquí Donde queremos nosotros Que usted se vaya Donde se vaya hermano Cuando usted se va Con el entendimiento Entonces usted puede irse Bajo esa luz Del cielo Bajo la realidad Shakina Y de ahí en adelante No solamente Será usted Caminando con Dios Pero Dios en usted Y cuando es Dios En la persona Cuando la persona Se encontró con Dios Entonces Sus vidas Y sus hechos Empiezan a dar testimonio De que Dios Habita en esa vida Pero Mire Las dos fases Otra vez aquí Que el profeta habla Si Dios está con nosotros Donde están sus maravillas Parrafo 45 Para que usted mismo Lea Estas cosas Parrafo 45 Del mensaje Si Dios está con nosotros Donde están Sus maravillas Dice así entonces Y Dios En toda ocasión En toda ocasión Dice La misma regla Dios en toda ocasión Manda al pueblo Un verdadero siervo Un profeta Verdadero Eso es lo primero que hace Él traerá La verdadera palabra de Dios Y la palabra de Dios Es lo que siempre Libera a la gente Siempre Libera su voluntad propia Siempre es así Ahora con nosotros Vamos a leer La primera fase Nos damos cuenta Que siempre es Un profeta Para hablarles La promesa Para darles entendimiento Para instruirlos Siempre pasó Fue así con Juan el Bautista Fue así con De Elías Para Eliseo Siempre Igual fue Moisés Para el pueblo Igual fue con Moisés Lo primero que vino El ángel Y le empezó a enseñar A Amram Lo que era Ese pequeño niño Y esa enseñanza Recibió Moisés Y Moisés Quiso hacer la obra Nada más En esa fase No pudo hacerlo Tuvo que huir Por eso que nosotros Muchas veces Nos acobardamos Nos detenemos Porque nosotros Queremos hacer la obra Por el Señor Pero cuando no entendemos Cómo queremos lanzarnos A operar Solamente habiendo Nada más cumplido La primera fase Y ahí es donde Nos vamos a hallar El respaldo de Dios Porque Jesús Categóricamente dijo En Hechos 1 Después que haya recibido El Espíritu Santo Recibiréis poder Y ahí me seréis testigos Dios no ha cambiado Por eso en toda ocasión Primero viene la palabra De Dios Para instruir al pueblo Para liberarlos Una vez que la persona Es libre Porque mientras No tenga la palabra De Dios Él no puede ser libre No puede escoger No puede decidir Pero la palabra de Dios Le libera completamente Su voluntad propia Para que usted Pueda decidir Le lleva a Cades Barnea Y decide ¿Va o no va a la batalla? Usted ya No, no, no Dios ya hace su parte Liberarlo a usted Pero la otra De ir a usted Ya es la decisión suya Entonces aquí donde Miramos Aquí en Éxodo 3 Que habíamos leído Y Dios desciende Ahora Una de las claves es Que en la primera fase Es Digámoslo así Pública Es accesible al mundo entero Al que quiera oír Pero la segunda fase Es específica ¿No? En la segunda fase Cuando Dios desciende La primera fase Es Dios enviando Su palabra No Y es la palabra De Dios con la gente Pero la segunda fase Que viene Él A vivificar esa palabra En el corazón de la gente Eso ya solamente Viene a aquellos Que han tenido La actitud correcta En la primera fase La valentía correcta La determinación correcta ¿Sí? Entonces Porque la primera fase Es pública En la segunda fase Ya no, ya no Ya no Porque en la segunda fase Es Dios mismo ¿Sí? ¿Sí? Observe el párrafo 53 Del mismo mensaje Para probar esto ¿Sí? El párrafo 53 Si Dios está con nosotros Donde están sus maravillas Dios el profeta Dice esto Ahora quiero que noten Otra cosa Que quizás les anime Inmediatamente Después del mensaje Ya que el profeta Está hablando de jueces 6 El Señor apareció en escena Observe Después del mensaje El Señor aparece Pero cuando usted se da cuenta Que el Señor ya no apareció Al pueblo El Señor solamente apareció A aquellos Que habían creído al profeta Inmediatamente Después del mensaje De aquel profeta El Señor aparece En la escena Tan pronto Como Él hubo dado su mensaje El Señor apareció Debajo de un árbol A Gedeón El Señor vino Después del mensaje Del profeta Sentado bajo un árbol ¿No? El pueblo Se había apartado Cada quien por su ismo Pero Dios mandó un profeta Tan pronto Como el profeta Hubo terminado su mensaje El Señor vino Después del mensaje Del profeta Para liberación Estamos viviendo En una hora Tan tremenda Inmediatamente Cuando el profeta Se fue de la escena ¿Qué sucedió? El Señor vino a la escena Tan pronto Como Juan Desapareció de la escena El Señor vino a la escena Es muy raro Como el Señor obra Pero así lo hace Obra de esa manera misteriosa Ahora Estas son dos cosas Que debemos aprender A diferenciarlo Que debemos aprender A entender este proceso Por el cual Toma lugar El genuino cristianismo Porque el cristianismo real Empieza en Hechos 2 Empieza con Dios En la persona Ahí empieza el cristianismo Porque es Cristo En la persona Pero Cristo Con la persona Es el proceso Hacia el cristiano Y nosotros No queremos Presumir y personificar Sino examinarnos Nosotros mismos ¿No? Y saber si estamos Si ya somos cristianos O estamos en el proceso Hacia el cristianismo ¿No? Pero eso es individual ¿No? Nadie puede decirle a usted Porque usted se conoce Ahora Y ahí es donde usted Tiene que ser sincero Es como que Le entregan el examen Usted da examen Y luego le dice Tú toma calificate tú mismo A ver cuánto sacaste Y ahí tú tienes que ser sincero Porque usted puede Ahí está le hice mal Rapidito voy a corregirlo Nada más para Oye aquí me equivoqué Voy a corregirlo Y luego usted va a calificarse En una nota que no es Y así puede hacerlo En la vida cristiana Pero es triste así Hacerlo Porque con Dios No pasa esas cosas Entonces se requiere Mucha sinceridad Siendo que ya entendemos Estas cosas Y es ahí donde Queremos que nos ocupemos Estamos entendiendo Este proceso Estamos entendiendo De un encuentro con Dios Estamos entendiendo Vea usted ¿No? Cómo es que Saber no solamente Dejarnos llevar Dijentes Si por fe tienes El Espíritu Santo ¿No? O que porque hablaste En lenguas O porque tienes sensaciones O porque tienes sueños Visiones O porque te sientes bien O que te sientes alegre O porque danzaste No Queremos por la escritura Saber la realidad de eso Porque no es difícil Para Dios cumplirlo El problema es Si nosotros Estamos interesados En no Entonces Cuando entendemos Esas cosas Y volvemos a leer aquí En el libro de Éxodo Vamos a darnos cuenta Que son dos fases La primera fase Es la persona La persona O sea el creyente O sea usted De una manera personal Empieza a recibir Entendimiento Escucha Entendimiento Del plan de Dios Para su vida ¿Sí? Y eso es la palabra De Dios Para tiempo presente ¿Por qué? Porque el otro Es entendimiento De la historia De lo que Dios hizo ¿No? Pero esas cosas No sirven Cuando entendemos El paralelo ¿Sí? Porque el diablo Mismo opera Enfocándonos Solamente en la historia Y en el futuro Y sacando fuera de escena El presente Entonces la primera fase Y es ahí donde Queremos asegurarnos Si es Si estamos ahí Bien cimentados Porque la primera fase Es Dios Traiendo entendimiento Por la vía De su palabra ¿No? Y para eso Siempre envió un profeta Y lo hizo Y nosotros vemos Que esa primera fase Lo hizo Y nadie puede negar eso Porque el profeta Estuvo aquí en la tierra Lo hizo Entonces Dios envió Un profeta Dice ¿Para qué? Para atraer Para despertar La atención de la gente Hacia la palabra de Dios Entonces Lo que sigue a eso Dios desciende Pero Dios no va a descender A todos los que nada más Oyeron Y no tuvieron La actitud correcta Usted va a darse cuenta Cuando 32 mil Todo Israel había oído Al profeta allá ¿No? Pero cuando Dios vino Dios dijo No, no, no Ellos no Ellos no Dios solamente seleccionó Dijo estos son 300 Estos son los que han oído No se lo han oído Estos son los que realmente Son sinceros de corazón Porque cuando Dios viene A escena Lo cual es el Espíritu Santo En la persona Dios solamente Va a venir Va a sellar A aquellos Que Él sabe Que han preparado Su vida Para eso Entonces Es nosotros Que empecemos a preguntarnos Cuánta preparación Estamos haciendo Para el sello de Dios ¿No? Entonces Por eso le digo Vamos a tomar Nuestro tiempo aquí Porque queremos Que usted sea un buen Discípulo de la palabra De Dios Y tome La palabra de Dios Mucha atención Domine estas cosas Porque son su vida Son su destino eterno Una de las cosas Que usted tiene que establecer No confíe En su destino eterno A alguien más No No deje su destino eterno En las manos De alguien más No Trabaje usted Por su destino eterno Entonces Cuando vemos aquí Dios desciende Y cuando Dios desciende Dios desciende Por eso dice Primero Dios es un profeta Y luego Viene Dios Pero Dios solamente Va a venir A aquellos ¿Sí? Que recibirán El Espíritu Santo Entonces La primera fase Es general Y es fácil Porque nada más Un esfuerzo Por oír Por escuchar Y si la palabra Tiene unción Nos va a causar Tantas cosas bonitas En nuestro corazón En nuestra vida En nuestro ánimo Y va a tener su resultado Y va a haber mucho cambio Pero la siguiente fase Ahí sí No es cuando usted Tal vez nada más Quiera pasar ahí Y cuando el predicador Lo quiere hacer Es si Dios Lo quiere hacer La siguiente fase Ve usted Es si Dios Lo quiere hacer Y cuando Dios Lo hace Usted va a ver Qué clase Cómo es la persona Cuando Dios Hizo algo ya En él Entonces Queremos eso Porque queremos ver Una realidad hermanos Debe ser nosotros Un anhelo De ver Esa novia Gloriosa Como la apostólica Y hay Y si Dios Lo dice Es porque hay Cómo llegar ahí Y si Dios Envió su palabra Y dice Tome el librito Y cómelo Y si tú lo comes Listo Ahí está el resultado Y se puede Los tribus Lenguas Y reyes ¿No? Entonces Ve Cómo comer Ese librito Pues No se come Con la Nos digusta Con el paladar natural Sino con El del entendimiento Entonces dice aquí Que cuando Dios Aparece a Moisés Primero Se da cuenta Moisés pasó La primera fase La primera fase Se le dijo A Moisés Se le reveló El plan de Dios Para él Tú eres aquel Que va a liberar Al pueblo Tú eres ese profeta Tú eres ese enviado Tú eres ese mensajero Lo primero que Moisés Entendió Fue el plan de Dios Para él Oiga Y se lo creyó ¿Sí o no? Se lo creyó Observe El capítulo 2 ¿Sí o no? Dice el versículo Dice el versículo 11 El capítulo 2 En aquellos días sucedió Que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos Y los vio en sus duras tareas Y observó A un egipcio Que golpeaba a uno de los hebreos Sus hermanos ¿No? Ahora él creyó Él sabía Nunca se resignó Y olvidó eso No, no Él sabía Son sus hermanos Y llegó la hora Dijo no Yo voy a ver a mis hermanos Llegó un momento Donde no pudo evitar eso Dice el versículo 11 Entonces miró Por todas partes ¿No? Viendo al egipcio Que golpeaba Miró por todas partes Viendo que no aparecía nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena ¿Se da cuenta? Ahora dice Voy a tratar De ayudar a mis hermanos ¿Se da cuenta? Pero cuando ¿Qué ha hecho? Él tiene el control Él rápido mira A ver qué hago Rápidamente Él toma la decisión De qué hacer De qué no hacer Por eso una persona Que nada más Está en esta primera fase Usted lo va a ver Él siempre decidiendo Siempre Es una persona Bien rápido Como dijo el profeta Decía bien rápido En disparar Decía el profeta ¿No? Rápido dispara Él toma las decisiones Pero el que El que Está en la segunda fase Bueno Se demoró un poquito Por cuanto Él siempre dice Espera voy a Voy a consultar A ver Déjame consultar ¿No? Porque ya Pues tiene No es su vida Sola ¿No? Si no unió su vida Al gran creador Entonces pero el otro Dispara rápido Entonces así Moisés Miró Hay un problema ¿No? Hay un problema Vio Sus hermanos En desgracia ¿No? Vio sus hermanos En desgracia Y le empezó Rápido Dijo A ver qué hago Dice Miró por todas partes La Biblia Empieza a dar estos datos ¿Cómo es que el Espíritu Santo Registrando ¿No? Registrando esos datos De Moisés Dijo Miro por todas partes Rápidamente No hay nadie Ya listo Yo hago esto Yo soluciono Se da cuenta Que él Rápidamente Piensa que él puede Solucionar las cosas Él rápido Toma su propia decisión Mucha confianza En sí mismo Mucha confianza En sí mismo Y esa persona Nunca podrá Avanzar en el mundo De Dios En las cosas naturales Una persona Debe ser así Debe aprender Perfeccionarse Y debe ser animoso Y debe emprender Y hacer las cosas Y tomar decisiones Y sabias Para las cosas De esta tierra Pero en las cosas De Dios Es diferente Porque la mente Humana no alcanza La capacidad humana No alcanza La sabiduría humana No alcanza Entonces cuando examinamos Esta cosa Dice la Biblia Y el Espíritu Santo Ahí Muchas cosas Tal vez hizo Moisés Pero estas cosas Y lo registró Dice la Biblia ¿No? El versículo 2 Entonces miró A todas partes Uy Y lo está golpeando ¿Qué hago? Miró por allá No hay nadie Por allá No hay nadie ¿No? Se fue Tal vez se paró En alguna esquina Se pasa De Jalo al egipcio Lo mató Rápido Lo enterró Problema resuelto ¿No? Ahora Él entendía Escucha esta cosa Él entendía Que había nacido Para un gran propósito Pero no le interesó Saber cómo operar El propósito Para el cual Era nacido No le interesó El cómo Simplemente tomó La decisión Ah ya Yo soy Ah entonces Yo lo voy a hacer ¿Se da cuenta? No entendió El cómo Porque la segunda fase Nosotros Viene la palabra Dios Y nos muestra El objetivo Y el plan de Dios Para nuestra vida Es la primera fase Y él entendió eso Pero Moisés falló ¿Dónde falló? Donde él Nada más entendiendo Lo que su vida Era aquí en la tierra El plan de Dios Para en la tierra Pero él quiso Tomar el control Y hacer las cosas ¿No? Y dice Y Moisés Siendo Su manera de ser Su carácter Todo Y entrenado Por los egipcios Y siendo Tan poderoso General Tan grandes logros Llegó a tener Una actitud Una actitud De ser así Rápido Veloz Decidido Que lo que él Dice Así es Llegó a eso Entonces Ahora Dios se demoró 40 años En sacarlo Y bueno Dios ¿No? Pues ya tenía Séfora Para ayudarlo En eso ¿No? ¿Sí? Ya tenía Séfora Para ayudarlo Ya hace esto Porque él era General Pues lo que decía Moisés Sí señor Sí señor Sí mi rey Mi general Mi dios Lo que sea Se acostumbra a eso ¿No? Entonces Séfora ¿Qué? ¿Moviste tú? ¿No moviste tú? ¿Me da cuenta? Ahora Fue tan tremendo Hermanos Que Dios tuvo que Sacar Todo ese Concepto Que Moisés Tenía Ahora Moisés Era Era un gran hombre Tenía grandes cualidades Todos sus dones De la persona Que tiene Están desactivados Mientras la persona No vaya a esa Segunda fase Están desactivados ¿Se da cuenta? Cuando Cuando se encontró Con Dios Como vino Poderoso ¿Y a quién Lo podía derrotar? ¿Ve? Pero Dios tuvo que Trabajar Hasta sacarlo Las cosas Erradas ¿Se da cuenta? Que el problema Que impide Que Dios Sobre con la persona Está en la persona Entonces Hay tantas cosas En nosotros Que están Que son basura Que hay que sacarlo ¿No? Es como usted Cuando empieza A hacer limpieza Dice Esto no vale ¿Dónde lo votamos? ¿No? ¿Sí? Pues cuando usted Va a entrar a su vida A examinar los rincones Va a encontrar Que hay tanta cosa Que no vale Y que hay que votarlo ¿Sí? Es la misma regla Entonces Dice la Biblia aquí Pues lo escondió en la harina Ah dijo Bueno Y ya empecé Ya Uno menos Un verdugo menos Gracias Señor Porque me has ayudado Seguro todavía dijo ¿No? Porque cuando alguien Te ha engañado Todo lo llama Que es de Dios Eva no dijo Oh por voluntad de Jehová Ah Señor gracias Me has hecho un profeta Y empecé La liberación De tu pueblo Señora Y ves Tendrás que ayudarme Vuelto hoy día Pensaba Para él Yo estaba contentísimo ¿No? Pero Dios No, 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 no No Presionar el botón Que ningún recurso Del cielo Apoye ¿Ve usted? La segunda fase A alguien Que no está dispuesto A ir por la regla correcta Por lo tanto Dice que el siguiente día Salió y vio a dos hebreos Que reñían Entonces dijo Al que maltrataba Al otro ¿Por qué volvías A otro hermano? No Eres el jefe Él es el señor Pues no Él pensaba que para libertar Al pueblo Es como el mismo sistema egipcio Soy un libertador Tengo que tener Un nuevo sistema de gobierno Yo tengo que poner mis reglas Tengo que decidir Cómo levantar una nación A ver cómo lo voy a hacer Y nada más A darse la del grande Ya ¿Qué pasa? Usted tiene que hacer esto O lo otro Él respondió ¿Y quién te ha puesto a ti Por príncipe y juez? ¿Sobre nosotros? ¿Piensas matarme Como mataste al egipcio? Uy Moisés y Jesús todos ¿Qué es? Estas cosas Están descritas en la Biblia Porque Moisés Es una clave Se da cuenta Que él es en realidad Aquel que escribió El Antiguo Testamento Y Moisés Es una clave Porque es el profeta Del primer éxodo Entonces aquel A quien se les Apareció la columna De juego Para escribir El Antiguo Testamento Entonces dice Moisés tuvo miedo Una de las características Hermanos Una de las características Que siempre van a activarse En una persona Que todavía no ha pasado A la segunda fase Sí Él siempre vive Con miedos Que sea consciente O inconsciente Es otra cosa Pero Pero él vive Con miedos De cambio Con miedos ¿Por qué cree Que la persona no cambia? Miedo Hay tantos miedos Que alguno dice miedo Si yo cambio Me van a decir Oye Si tú no eres así Ya te la das Que ahora quieres cambiar Y tiene miedo a eso Miedos de que lo vean Actuar diferente Miedos No, no, no Que oye No te van los factores Tú no eres así Entonces Pero el verdadero creyente Entiende Si hay cosas Que yo tengo Y no deben ser Yo tengo que trabajar Por sacarlo Oye Pero tú estás hablando Cuando de repente Estás así Mira Como a quien A quien le escuché Que está enfatizando Como tú A fulano Ah, quiere ser Como fulano Si alguien tiene algo Que funciona Yo quiero eso No le dijo Dios A Caín Haz como otro hermano No dice Pablo Imitar lo bueno Entonces No todas las cosas Dios me va a revelar a mí Muchas cosas Que yo necesito Dios ya lo dio A un hermano A otro hermano A otro hermano Dios a cada uno ¿Para qué? Para aprender a ser humildes Para aprender a mirar Y sacar lo que ya tiene Un hermano Lo que tiene un hermano Aprender Yo digo Caín Aprende de este hermano No Si Dios me la revela Que me la revela a mí Entonces ¿Qué es? Es el miedo Al que dirán Miedo a la crítica Miedo a que me vean Diferente Ya me conocen De esta manera Entonces Automáticamente El razonamiento Se activa Y dice Mejor poquito a poquito Sin que se den cuenta Voy a ir cambiando ¿No? Y de esa manera La persona nunca lo va a lograr ¿Por qué? Porque ahí no hay cambio En ese mundo Es por las reglas De la palabra de Dios ¿No? Entonces Una de las cosas Que siempre están activadas ahí Es miedo Es temor Pero La persona dice Oh miedo A ver deja que alguien me haga algo Ese es miedo Ese es miedo ¿Y sabe qué? Siempre alguien le hará algo Y siempre andará reaccionando ¿Por qué? Porque lo que temes Te vendrá Toda cosa que le viene a la persona Es aquello que está temiendo Es aquello que está temiendo ¿No? Entonces Entonces ¿Pero por qué? Porque la persona nada más sabe Que hay un plan para su vida Sabe que hay un mensaje de Dios Para su vida Sabe que hay una obra para él En el tiempo presente Pero No entiende cómo ir a la segunda fase No entiende Que tiene tantas cosas Que adquirió En su niñez En su juventud En su adolescencia En su etapa adulta Que Nunca Dios va a vaciar ahí su unción Entonces ¿Cómo toma lugar Estas cosas? ¿Se da cuenta? Que Él tuvo que salirse Para que Dios trabaje con él Para que se cumpla la promesa Él tuvo que salirse De la atmósfera Y del mundo Donde había crecido El mundo que le hacía ser así ¿Ve? Era ese mundo Que él le había educado Entonces él tenía esas cosas Cuando salió de ahí Se fue fuera A un lugar Donde ya no tenía A quien dar órdenes ¿No? Dar las piedras Al desierto A los escorpiones A las lagartijas Y definitivamente La lagartija Le pestañaba Y ni le importaba Las órdenes de Moisés ¿No? Entonces una de las primeras cosas Que tenemos que aprender Y tenemos que perder Para ir a la segunda fase De ser gente Que da órdenes Tenemos que perder eso Porque en la vida cristiana El único que da las órdenes Es Dios Que te comunico Las órdenes Que da Él Es otra cosa Pero que Dios Te va a dar órdenes Hermano ¿Qué nos creemos nosotros? Una cosa Tenemos que dejar Dejar ese hábito Porque eso Es una enfermedad ¿No? Que siempre Lo hará uno Un cobarde A la hora del reto real ¿No? Entonces ¿Qué es? Cuando uno Va a encontrarse con Dios Hay obstáculos aquí ¿No? En la confianza En la persona Yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y su propio plan De cómo van a hacer las cosas Él lo entiende todo Y lo sabe todo Pero cuando usted Quiere ir a la segunda fase Hermanos Es un mundo Bueno Si hubiera mil Si hubiera millón por ciento Le diríamos ¿No? Pero es 100% Desconocido Usted nunca caminó por ahí Nunca sabe Ni idea tiene De lo que va a pasar En su vida ¿No? Es el mundo de la eternidad Entonces pero Moisés Quiere entrar a la segunda fase Teniendo él el control Por lo tanto Cuando usted sabe Que no sabe Entonces tendré interés De saber cómo entrar ahí Y de saber Qué va a pasar Porque Dios Tampoco va a hacer algo Sin su aprobación De usted Porque Dios Porque Dios una cosa No hará Nunca transgredirá La voluntad propia De la persona Nunca irá fuera De la voluntad Propia de la persona Pero Por eso es ahí Donde se requiere Una instrucción Para saber Entender cómo funciona Nuestra realidad Nuestro mundo Porque si usted sabe eso Hermanos Dios está más Que interesado De hacer de su vida Lo que nunca se ha visto Como creyentes De traer de regreso La iglesia apostórica Es su palabra Él lo ha dicho Lo desea Lo quiere hacer Pero tiene que haber Algo que está impidiendo Entonces la primera pase Yo puedo Recibir la palabra de Dios Y Moisés lo cree Y quiere actuar en eso Pero no le sale Si esto voy a hacer libertador Porque Dios lo dice Y se va y no lo sale Entonces ¿Qué hace? Se resigna No Yo no me quiero usar O cualquier cosa No Yo no soy llamado Yo no soy ungido Tal vez no me llamó Dios no me llamó ¿Por qué? Porque hay una forma Como funciona Las cosas No van a funcionar Las cosas así por así Entonces Entonces la gente Ve usted Se decepcionan algunos Porque no funciona Porque Moisés Quiere hacer las cosas Y no funciona Entonces ¿Qué es? La Biblia empieza a mostrar Que Lo primero que Moisés está recibiendo Los primeros ataques Es que sus órdenes No valen Pero los quiero libertar Quiero luchar por ellos Y me insultan No Es que al pueblo de Dios Uno nunca debe acercarse Con órdenes Estas son llaves Cuando usted se acerca A un hermano Tiene que aprender Un nuevo hábito Es que uno habla así No Como dicen en el inglés Nunca dejes la palabra Please Todo lo que hablas Pero el please No va Debe faltar Pero nosotros Tenemos un mal hábito Ahí Anda allá Anda acá Anda acá No al menos Por favor Porque nadie Nadie está obligado A ejecutar Mis órdenes Estoy mirando aquí Estoy mostrándole aquí Aquello Que impidía Que Moisés Cumpla El plan de Dios Y él Y lo quería hacer Y se acerca Al pueblo de Dios Para el cual Él ha sido enviado Y en el pueblo de Dios No puede tener éxito Pero se da cuenta Que si tiene éxito afuera Algunos dicen Pero en el trabajo En el trabajo Si me respetan Me aceptan Mi consejo Me aceptan Y aquí Estos hermanitos Que se han creído No Es que En el pueblo de Dios No funciona Esa actitud No funciona Entonces Cada uno de nosotros Queremos entender Las claves De cómo funciona El poder de Dios En medio de la gente ¿Te das cuenta? Entonces ¿Qué es? Nosotros como cristianos Vamos y nos comunicamos Mira ¿Qué te parece Si hacemos esto? Esto Mira lo que te he escrito Mira lo que ves Entonces Cada uno Siempre El cristiano El alma del creyente Va a reconocer La palabra de Dios El alma No va a poder rechazar La palabra de Dios Pero el alma Si va a detectar Esa actitud insolente ¿Te das cuenta? Y no va a responder A eso Queremos nosotros Avanzar A esa realidad Donde las cosas funcionan Entonces queremos saber Qué cosas son las que estorban Entonces cuando me dicen Hey No peleen Ustedes no saben Que son hermanos Y recuerde Era de todo el corazón Hasta verlo así Hasta verlo así Hasta con lágrimas Porque quería ayudar al pueblo Y él Piénselo Se está despojando Se está arriesgando A perderlo todo ¿No? Todas sus glorias Se está arriesgando Por ellos Porque tiene que amar Esa gente Para hacer lo que está haciendo Tiene que tener Un buen deseo Para ellos Tantos buenos deseos Que tiene cada hermano Tantos buenos deseos Tanta fuerza Que tiene cada hermano Para hacer las cosas Pero ¿sabe por qué No lo puede hacer? Porque él va de esa manera Va buscando Dar órdenes Sí Y luego dice No entiende Son negativos Son tercos No funcionan No escuchan Recuerde Que el que El que fracasa El culpable es él Una cosa Nunca debemos defender El fracaso No debemos Nunca defenderlo Si fracasamos Porque algo está mal Porque debemos Atacarnos de esa manera Con interés De saber Cómo funcionan las cosas ¿Sí? Entonces Cada uno de nosotros Si nos fijamos de eso Y si no vamos a usar Si no vamos a usar En el mundo de la vida cristiana Eso ¿Qué usaríamos? Si no vamos a usar Las órdenes ¿Qué usaríamos entonces? Porque aparentemente Esto, esto Bueno Y hay gente pues Un poco educada Que no le contradicen ¿No? Por educación Ya Pero no es que ellos Se comieron esas órdenes O esa actitud de jefe ¿Sí? Pero las cosas Nunca funcionan así Es ahí donde la gente fracasa Y sabe a dónde se vuelve ¿Cuál es el resultado? Cuando uno fracasa Se vuelve Una persona Que solo camina Solo Solo Pierde El entendimiento Del plan de Dios Que es caminar Como un Cuerpo ¿Por qué? Porque no tiene La fuerza No tiene la fe No tiene el entendimiento Para poder Trabajar Con el resto De los hermanos Como fracasa Se resigna ¿Se da cuenta? Una cosa es que la gente No cree la palabra de Dios Es otra cosa Pero hermano Dottrina no se para Pero otra cosa Cuando creen lo mismo ¿Cuál es? ¿Qué es lo que impide? Entonces hay que saber De qué actitudes Despojarnos Si no vamos a operar De esa manera Entonces ¿De qué manera Funcionarían las cosas? ¿Se da cuenta Que cuando Moisés Viene de regreso Ya no viene a decirnos ¡Ey! Vamos a hacer esto Hagan esto Hagan esto Viene y le dice Dios Ha dicho Que escuchó Sus clamores Escuchó Sus lágrimas Ha descendido Para libertarlos Dios ¿Se da cuenta? Ya no va con las órdenes De él Va nada más A presentar las noticias Que Dios ha traído Para su pueblo Entonces Fue recibido ¿Ve? Ahora a Moisés Lo dolió tanto Que lo rechazaran Porque la verdad Tenía un gran corazón Y a veces uno dice Pero hago tanto Y la gente no lo valora Malagradecidos Moisés pudo haber Dicho lo mismo Pero no es malagradecido Sino que es una cosa errada Que así no funciona Así no funciona Así no se hacen las cosas ¿Sí? Entonces como Cristian Debemos empezar a conocernos ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona usted? Entonces no hagas con otro Lo que no quiere Que se haga contigo ¿Sí? Porque a veces Uno Bueno Cada uno De la manera De la manera Que se estableció De la manera Que creció Cada uno Tiene su propia manera De ser Pero como Cristianos Queremos entender La manera En la que nos lleva A verdadero Cristianismo ¿Sí? Entonces debemos Hacer correr Correr en abundancia Las noticias de Dios Para su pueblo ¿Sí? Dios dice esto Dios dice esto Y se mantuvo Moisés Desde ahí en adelante Así dice el Señor Así dice el Señor Pero que hueco Hermanos No peleen Miren hermanos esto Miren hermanos lo otro Con sus consejos Y eran buenos Te la he visto humana Pero como se hace La obra de Dios Era completamente diferente Egipto no lo podía enseñar Su entendimiento No lo podía captar Y él no pudo hacer eso Hasta que se encontró con Dios Y una persona No va a poder desfogarse Usted lo puede entender ahora Y puede saberlo Pero no lo podrá Llevar a cabo Entonces era una persona Que tiene tantos proyectos Tal vez Tiene tantos buenos deseos Pero no puede juntar Nadie alrededor De esos proyectos Que pueden ser muy buenos Pero el Espíritu Santo En una persona Simplemente es como Esdras Solo 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 entendió el plan Solo tenía el proyecto De como debería estar el pueblo Y eran circunstancias Tan adversas Leamos un poquito Rápidamente Esdras El capítulo Debe ser el capítulo 8 9 Capítulo 9 De Esdras Recuerden Estamos nada más Aquietándonos Y empezando a mostrar Estas claves Porque queremos ver el resultado Y entendemos Dios Por su palabra Entendemos Simplemente El plan de Dios es Y lo dice la Biblia Que la gloria postrera De la obra de Dios De la iglesia de Dios De la casa de Dios Será mayor que la primera Lo dice Nosotros podemos decir Yo lo dice Y yo lo creo Moisés también creía Pero no lo podía llevar a cabo Nosotros encontramos Un montón de gente Que el mensaje Que se lo cree Pero no lo pueden operar Y se han resignado A una vida tibia y mediocre No hermanos Uno tiene que jugárselo a todo Como este capitán Que llegó allá Era un ejército mayor Que su ejército Eran más poderosos Con más fama A través de los demás soldados Y este ejército Tenía necesidad de la victoria Este soldado Este general Entonces llevaron Navegaron Y llegaron Llegaron hasta allá A la tierra Entonces dijo Al primer obstáculo Vamos a correr a los barcos Si nos escapamos Pero dijo así Si nosotros no estamos determinados Si tenemos opciones de salida No vamos a pelear Al 100% La única salida Dijo miren Tremendo gasto Pero quemaron Todos sus barcos Quemaron todos sus barcos Entonces dijo Peleamos Y ganamos Perdemos Y morimos Aquí se define todo Vamos a pelear Perdemos Morimos Queremos vivir Ganemos Y sabe que Ganaron Porque Porque una persona Siempre será un ganador Siempre ganará Cuando No tiene Salidas alternas No tiene atajos Cuando nada más Miro un objetivo Y tengo que llegar ahí Y no hay otra salida No hay quien lo detenga Porque el ser humano Es la creación más alta De Dios Sus recursos son ilimitados Pero lo que Lo que a él Lo detiene Son los atajos La vía fácil Que se le presenta Entonces Si tiene razón Mejor Mejor esto nomás O mejor por acá Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos ver aquí En el libro de Esdras Dice el capítulo 9 Acabadas ciertas cosas Los príncipes Vinieron a mí Diciendo El pueblo de Israel Y los sacerdotes Y los levitas No se han separado De los pueblos De estas tierras Y los cananeos Los eteos Los pereceos Los quebuceos Los amonitas Los moabitas Los egipcios Los amorreos Hacen conforme A sus abominaciones Entonces la situación Era tremenda El pueblo de Dios Que había salido De Babilonia Dice ahora Está tan mezclado Con toditos los pueblos Y no solamente Se ha mezclado con ellos Se ha unido con ellos Se ha casado con ellos Sino que ahora Están adorando A todos esos dioses Cuando Esdras llegó Y vio esa condición Cuando oí esto Dice rasgué mi vestido Mi manto Ahora Esdras No era el que estaba mal Porque mi pelo De mi cabeza De mi barba Me senté angustiado En el extremo Él pudo haber ido Como Moisés Ey ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo pueden estar Haciendo eso? Así no es Les ordeno No hagan eso Él pudo haber ido así ¿Se da cuenta? ¿Pero cómo funcionan Las cosas que hizo Esdras? Le dolió tanto Tenía 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 la carga De ello ¿Ve? Y Dice Rasgué mi vestido Y mi manto Arranqué el pelo De mi cabeza Y de mi barba Me senté angustiado En el extremo ¿Se da cuenta? Esta es la segunda fase Cuando alguien Está pasando A la segunda fase Él No solamente Entiende Que puede hacer algo Por las cosas de Dios ¿No? Como Moisés Entendía Sino que sabe Cómo hacerlo Sabe cómo hacerlo Yo no puedo ayudar A nadie No puedo ayudar A alguien Si yo No puedo decir Mira estás mal Sí pero Yo tengo que tener claro Cómo debería estar Esa persona Cómo yo quiero verlo Y debe ser un anhelo Tan grande Dentro de mí Para querer verlo En la realidad Que la palabra de Dios Declara Como Esdras Entonces Esdras Lloró en gran manera Y se sentó angustiado No llamó a nadie Vengan aquí Hay que orar No dijo nada ¿Se da cuenta Cuando Juan el Bautista Sabía cómo Porque Dios lo entrenó Simplemente salió Puso un tronco Allá en el Jordán Y todo Y dijo Muy bien Ahora voy a predicar No Rebeldes Vengan allá No ven que estoy Haciendo el culto Vengan No se queden En sus casas No Él simplemente Se paró Él sabía La gente Necesita oír del Mesías Y si la Biblia dice Que en el desierto Sería el mensaje Pues en el desierto Se paró firme allí Y cuando la gente Estaba caminando Y tal vez Hoy tengo que ir A tal hacer tal negocio Y cuando iban en el camino Escuché de ese Juan Dice que hay un loco allá Dice que está predicando Pero el negocio La mente dice el negocio Si pero no se Hay un hambre Dice toda Jerusalén Terminaba allá en el culto De Juan el Bautista Juan no fue a buscarlos Pero ellos Hermanos Cuando una persona Opera de la actitud correcta Todo el cielo se mueve Cuanto Cuanto poder Cuantos ángeles En cada camino En cada camino Ellos yendo Cuando la unción Al culto Al culto Al culto ¿Por qué? Porque él sabía Cómo moverse En el pueblo de Dios Él tenía una carga Él tenía un deseo Cuando vio al pueblo Que se iban detrás de Jesús Dijo Ese es mi gozo Que la esposa Este con el esposo Porque él sabía Lo que quería Él tenía un plan Para el pueblo De Dios Lo anhelaba Y sabía A donde el pueblo Debería llegar Por cuanto deseaba eso Listo El cielo Estaba a su disposición Para apoyar Lo que él iba a hacer El cielo igual Está dispuesto Para apoyarlo A usted A lo que usted Emprende a hacer Pero bajo sus condiciones Bajo su manera De hacerlo Entonces viene el profeta Viene para instruirnos Para instruirnos Como ir A esa segunda fase Como sirva Sus puestos en servicio Entonces encontramos Aquí atrás Encontró Todas estas cosas Dice Oh Me sentí angustiado Arranqué mi pelo De mi cabeza Y todo por el estilo ¿Ve? Entonces ¿Qué es? Dice Me sentí angustiado En extremo ¿Pero qué pasó? Se juntaron A mí Dice Todos los que tenía Los que tenían La palabra Del Dios de Israel Observe En esa hora Oh Esdras está llorando Tal vez uno estaba Por allá Yendo hacia su trabajo Algo Algo golpeó Voy a ver a Esdras Voy a ver a Esdras Cuando Esdras Quería ver Al pueblo de Dios Alineado con Dios Libre de unión falsa Libre de falso Compañarismo Libre de idolatría Lloraba por eso Le dolía Se arrancaba su cabello Lloró En gran manera Entonces Cuando de pronto Estaba llorando Cuando de pronto Tal vez abrió los ojos Multitud de gente A su alrededor Son dos fases Así es donde funciona Así vemos a Juan el Bautista Cómo funcionan las cosas ¿Te acuerdas cuando Le dijeron a Manu Granja Tú con uno de primaria ¿Ibas a ir al mundo entero? No se dijo Pero Dios me lo ha dicho ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé Simplemente Quiero ayudar a la gente Amanecí ayudándolos Uno dice ¿Pero por qué Dios Le dio tanto a Manu Granja? Semanas enteras Y no dormía Por ayudar a la gente Hasta casi perdía su mente Por ayudar a la gente ¿Cómo Dios no le va a dar Por hermanos? Porque tenía claro El problema de la gente Y quería ayudarlo Y quería todos los recursos Que Dios le había dado Ponía en riesgo Su salud, su vida Todo Por ayudar a la gente Lo estamos mirando ¿Cómo es que Edras entonces Se juntaron a mí Dice Todos los que tenían La palabra de Dios A causa de la provaricación Del cautiverio Mas yo estuve angustiado Hasta la hora del sacrificio Y él empieza a orar Todo el resto del capítulo Pero dice el versículo El capítulo 10 Del libro de Edras Observe Estamos mirando las claves ¿Cómo funcionan? El capítulo 10 Mientras oraba Edras Y hacía su confesión Escucha Llorando Y postrán Ahora cuando usted Mira la oración de Edras No era el que estaba mal Pero para Edras Era claro Cómo Dios quería ver A su pueblo Cuando para usted Es claro Cómo Dios quiere ver Su iglesia Cuando para usted Es claro Cómo Dios quiere ver La juventud Cómo Dios quiere ver Los músicos Los cantantes Cómo Dios quiere ver A los predicadores Cuando para usted Es claro Y llora por eso Ya es imposible Que alguien Lo vaya a detener En todo el universo ¿Sí? Ese es el punto A donde va a llegar Una persona Que ya pasa Esta fase Es así No solamente Sabe En la primera fase Uno sabe la promesa Lo cree Lo tiene Pero no lo puede No tiene éxito En la promesa Solamente Nada más Lo disfruta Se goza Pero él Él no puede Influenciar En los demás Y a veces Si me escuchan Ya me escuchan Bueno Por no dejarme Ahí hablando Pero no hay eso Ahora depende De nosotros Cuán interesados Estamos en la otra Realidad Y cuando usted Está interesado En la otra Que si funciona Y en la otra Que no hay excepción De personas No vaya a pensar Que nada más Es privilegio Para predicadores O para hermano Branja Para cada creyente Es para cada creyente Entonces dice Cuando eso ocurrió Mientras dice Yo estaba ahí Llorando Y postrándose Delante de la casa De Dios Se juntó a él Escuche Una multitud Muy grande Una grande multitud De hombres Mujeres Niños Y lloraba El pueblo Amargamente No les convocó A una reunión Recuerde La Biblia Dijo el profeta No juega con palabras No deja cosas ahí Por estar Aquí hay uno Que solamente entendió La condición En la que estaba el pueblo No les convocó No le dijo Tal ahora el culo Tal ahora empieza No Simplemente estaba ahí Llegó la hora De sacrificio De la tarde Y empezó A llorar Cuando despertó Dice una multitud Tan grande Mujeres Niños Llorándone Se da cuenta Que la gente ¿Cómo? ¿Cómo? Pero hay un mundo Invisible Queremos nosotros Ver que las cosas Funcionen Acerquémonos Con ese Con ese Entendimiento Con ese respeto Al pueblo de Dios Con ese respeto Al sacrificio De cada uno Con ese lloro Por el bien De cada uno Que en nuestros ojos Veamos claro Así como usted Ve una pantalla Tal vez en alta definición Que veamos La vida De cada hermano Cómo lo queremos ver Cómo usted lo quiere ver A tal hermano ¿Lo quiere ver igual? Cómo lo quiere ver Cuánto llora por eso Y cuánto Y cuando usted le interesa El éxito del pueblo Dios le hace a usted Un ayudador Un colaborador Para ese logro Aleluya Porque nosotros Encontramos en esta hora Ve La primera fase Nada más Entender la promesa Saber la promesa Pero no poder Llevarla a cabo Como Moisés Sabía la promesa Quería hacerlo Pero no podía No podía Porque el pueblo No respondía Entonces muchas veces Nosotros encontramos Ve usted Se da cuenta Que a veces El predicador Lo último día que hace Echar la culpa A la gente ¿Ve? Pero piénsele hermano Cuando él está decidido El que ahora está dispuesto A pagar el precio Que sea ¿Por qué? La gente Cada creyente Tienen recursos Piénselo Piénselo Ellos habían sido Jalados por lo errado Pero hay un poder Ahora que los jala Hacia lo correcto ¿Qué poder? ¿Dónde está? Solamente Edras Con sencillo movimiento Hizo lo que tal vez A palos A golpes Con azotes No lo hubiese hecho ¿Se da cuenta El sistema De este mundo? Un ladrón Esto hay que meterlo A la cárcel Hay que esto Hay que lo otro Y sale peor Porque es el sistema Que no funciona ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque este es un mundo Donde no hay amor Al prójimo Donde cada uno Se ha vuelto individualista Donde cada uno Yo soy Ese soy yo Y punto Por eso que la gente No puede tener resultados Por eso que se queda A veces con Moisés Queriendo hacer algo Y en vez Y en vez de hallar algo Piénselo Moisés Moisés Más bien Peleando con Con el pueblo De Dios Con el pueblo Con el pueblo Que él debería ayudar Más bien está peleando Con ellos ¿Por qué? Sabe la promesa Conoce el plan Pero usted La primera fase Y la primera fase Todavía no es seguro Porque la segunda fase Es para siempre Entonces nosotros Debemos entender Y aprovechar Este tipo de reunión Para poder nosotros Liberarnos Mirar tan claramente Aquella realidad Hasta Que nosotros podamos Entrar a esa nueva realidad ¿Cómo toman lugar Estas cosas? ¿Ve? ¿Cómo toman lugar? Volvemos rápidamente Aquí a Éxodo Oh hermanos El entendimiento ¿Ve? Es aquello Que es la gran necesidad Una persona que dijo El profeta Entiende como Agradar a Dios Simplemente lo puede hacer Lo puede hacer ¿No? Y toda promesa De la Biblia Es de una manera individual ¿No? Cada Cada promesa Es individual Entonces dice Dios a Moisés Cuando vemos que Moisés fracasó Moisés suyo Y en el capítulo 3 Entonces Dios lo encuentra Dios lo encuentra Cuando él empieza A ser liberado Ya De todas Esas actitudes Y cuando Dios Y cuando Dios lo encuentra Ahora aquí es el otro punto Que debe quedar Claro para nosotros Simplemente queremos Establecer para que Vengamos en estas reuniones Con el entendimiento Correcto Porque no va a pasar Nada si nosotros No entendemos Lo que es Dios Cuando Dios le encuentra A la persona Es como a Moisés Uno que era su hijo Dios viene a encontrar Solo a sus hijos Eso sí Pero cuando Dios Viene a encontrarlo a usted Simplemente Puede mirar En toda la Biblia La misma regla La misma regla Cuando miramos aquí Dice El versículo 3 Éxodo 3, 3 Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande visión Porque causa la zarza No se quema Entonces él va a acercarse A Dios Ahora va a acercarse Eso debió haber hecho 40 años atrás ¿No? Pero pues No lo hizo Porque el pueblo No calmaba Como debe ser Completamente Y bueno Moisés quiso hacer Las cosas mal Pero ahora El pueblo está Clamando fuertemente Y ahora Moisés ha sido liberado De todos esos conceptos Poderosos que él tenía Entonces voy a ver Esa gran visión ¿Por qué la zarza No se quema? ¿No? Se da cuenta Que él les ha traído A algo que no es natural Cuando Moisés Se ha traído A algo que no es natural Sino algo Cuando Dios Lo va a encontrar A usted Es porque usted Tiene que ser atraído Por lo sobrenatural Usted tiene que ser atraído Por aquello que es imposible Humanamente Según todas las reglas De la naturaleza Un encuentro con Dios A usted le hace emprender Una caminata Le hace emprender acciones Le hace emprender entendimiento B Imposibles Siempre ha sido así Siempre le lleva Hacia lo imposible Porque dijo Cuando empezó a mirar Dios Moisés empezó a mirar Ah esa zarza Eso rápido se va a quemar ¿No? Y así se olvidó Algo vino Y le tocó en el hombro Volvió a mirar Ahí estaba la zarza Sigue encendida Que rara zarza Bueno Ya le hace que apagar Otra vez le tocaba en el hombro Y volvió a mirar Que es Para que alguien pueda Cumplir el propósito Para el cual está en la tierra Si se cuenta Moisés había querido libertad Nosotros sabemos Que es ser ese pueblo Que la gloria posterior Va a ser mayor que la primera Ser ese pueblo Que va a marchar una vez más Como la iglesia apostólica Sabemos Lo sabemos Pero de que sepamos A la realidad Hay un entendimiento Que tiene que tomar lugar Para cada persona Que va a ir ahí Para cada persona Que va a pasar a eso Porque antes de eso Es bonito La primera fase Es hermoso La atmósfera es buena Y los logros son grandes Pero examinemos Lo que realmente es Esta fase Porque la otra Pues simplemente termina Cuando termina Esa jornada en la tierra Pero la que entra A la segunda fase Es para siempre Lo cual es el Espíritu Santo En la persona Entonces Cuando nos damos cuenta Aquí Dice Moisés dijo Pues voy a ir a ver Ahora esta grande visión Moisés claramente Cuando él empieza A caminar hacia Dios Empieza a caminar Porque él entiende Esto es una gran visión Esto es algo Que no es normal Cuando él empieza A caminar Hacia lo que no es normal Cuando él empieza A caminar Hacia lo que no es posible Hacia aquello Que está fuera De toda explicación humana Fuera de lo Razonable Fuera de lo lógico Cuando él empieza A caminar hacia eso Se va a encontrar con Dios Dios siempre se encuentra Fuera Ve usted De lo natural Siempre es el mundo Sobrenatural Por eso que la gente No pasa a esa fase Porque siempre quiere Tener las cosas Bajo su control Y pero Pero las cosas Bajo el control Ya no es Bajo su control Moisés Moisés dijo A ver Con lo calculo Y toda la vida Él sabía Cuanto duró una zarza Tal vez cuando estaba En el palacio de Egipto No lo sabía Pero ya son 40 años En el desierto Ya sabe Él tal vez vio En el terrible desierto Prendiéndose árboles Sabía cuanto dura Tal vez un cedro Un algarrobo Sabía Y sabía cuanto duró Una zarza De 5 minutos Cuando miró 5 minutos No miró una hora Dos horas Espera cuando él sabe Entonces voy a ver Dijo A donde se está moviendo Se está moviendo Hacia aquello Que ya no es posible Entonces cuando él Se mueve hacia eso Viendo que va Que le iba a ver Que iba a ver Una gran visión Que iba a ver Lo que ya no era lógico Si Ahora le dije Eso es lo que usted Tiene que Tiene que empezar a ver Pero para usted Porque eso que va a ver Era para él Dios va a encontrarlo Para ponerlo a él En servicio Y el Espíritu Santo Es para ponerlo A usted en servicio Entonces vamos a ver Esa visión Y cuando Dios vio Cuando Jehová vio Que él iba a ver Lo llamó De medio del azar Se dijo Moisés Moisés Se respondió Me aquí Se da cuenta Que era Era un encuentro Específico Para Moisés Cuando él va a ver Lo sobrenatural Dios lo llama Y cuando lo llama Sabes que le dice Ven Voy a hablar contigo Escuche esas cosas Dios es alguien Que cada vez Que va a hablar con usted Él le va a hablar A usted De sus proyectos De él Porque son los proyectos De él Los que a usted Le conviene Porque nosotros No tenemos proyectos Para que nos convengan Estamos en nuestra mente Tan mal Que todos nuestros proyectos Son para nuestro mal Pero cuando nos encontramos Con Dios De Dios va a venir El proyecto Que a usted le conviene El que le va a poner En acción Cuando nosotros Queremos encontrarnos Con Dios Un encuentro con Dios Que es Es un entendimiento De lo que Dios Quiere hacer en esa hora Y le quiere enviar a usted Pero Dice aquí Verso 5 Dijo No te acerques Quita el casado de tus pies Porque en el lugar Que tú estás Es tierra santa No ahora Espera Espera Ven no vengas como jefe Ven como siervo Si había ido así Al pueblo Diferente Entonces dice Y dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Tuvo miedo De mirar a Dios Que No puede ser Recuerde que no sabía Que era Dios al principio Que simplemente dijo Esto es algo fuera de lo común Que es Se da cuenta Cuando él fue llamado Su atención A algo que era diferente Mientras nosotros Nada más En nuestro diario vivir Vivimos Y somos jalados A aquello nada más Que es posible Pero cuando usted Empieza a decir Quiero algo más Algo que nunca pasó en mí Que la palabra lo diga Y lo que Dios promete Pero como llegar ahí Cuando empieza a ser atraído Su pensamiento Su deseo Sus anhelos Empiezan dentro de usted A ser jalado Por el plan de Dios Por la espera Sobrenatural Simplemente usted va Poder recibir Y va a poder encontrar A Dios Como lo encontró Moisés Pero cuando Dios Le encuentra A una persona Dios empieza a revelar Su plan Que él tiene Para esa persona Lo que El plan que le conviene A esa persona Porque el Espíritu Santo Es una vida Puesta en servicio Entonces Le dice El versículo 7 Dijo Jehová Bien Bien Dice He visto la aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus sectores Pues he oído Sus angustias He conocido sus angustias Rápidamente Dios empieza a revelarle La condición de su pueblo Ah hermanos ¿Se da cuenta? He visto mi pueblo He visto como sufren He visto esto Moisés también Pudo haber hecho Sí yo también Lo he visto Yo también lo he visto El problema Que en ese tiempo Él lo quería hacer Él Pero cuando uno entiende Que la liberación Del pueblo de Dios No puede hacerse Por fuerza humana Porque no son Poderes humanos Los villanos naturales Solamente eran Los medios Que estaban usando Los seres sobrenaturales Contra el pueblo de Dios ¿Sí? Entonces no bastaba Matar a una persona El Espíritu seguía vivo Entonces había que derrotar En el mundo invisible Sus seres Entonces las cosas naturales Podían tomar lugar Entonces Dios rápidamente Empieza a hablarle De lo que Moisés Ya sabía De lo que Moisés Ya sabía ¿Se da cuenta? Que Dios no le da Nuevo sermón Por eso que cuando Recibieron el Espíritu Santo No tuvieron nuevos sermones Simplemente se vivificó Lo que se les había enseñado Entonces cuando Dios Viene a Moisés Desciende Viene a revelarle El plan De Dios Solo que Solo que hay un inconveniente Aquí Dios viene a revelar En lo que 40 años había Pero 40 años atrás Era posible Con cálculos humanos ¿Por qué? Era un general Tenía un ejército Tenía influencia Tenía poder Tenía dinero Tenía recursos Ahora viene a decirle Lo mismo Solo que ahora Ya no es posible Es un anciano 80 años No tiene dinero No tiene ejércitos No tiene a quien Dar órdenes Cuando Dios Se encuentra con una persona ¿Qué empieza a revelarle? Empieza a revelarle Siempre ¿Ve usted? Propósitos Sobrenaturales Propósitos Imposibles Dios le empieza a revelar ¿Qué? A Moisés Operar Le empieza a decir Quiero proponerte Que te muevas En lo que es imposible No hay forma humana No hay capacidad humana Que lo haga Siempre Cuando Dios Se encuentra con una persona Y esa persona De bien adelante Camina Con proyectos Que humanamente Nadie le va a dar la razón Estás loco Le va a decir Tú estás loco ¿Eh? Voy a libertar A Israel ¿De quién? Aquí Israel Un muchachito Un niño que por ahí Está caído seguro O preso en un alambre Algo No Israel El pueblo de allá ¿Los esclavos? ¿De quién lo va a decir Del faraón La faraón La potencia mundial En esa hora Cuando una persona Se encuentra con Dios De ahí en adelante Usted lo va a empezar A su lenguaje Ya no va a ser Veo usted Algo entendido Por la mente humana No va a ser comprendido Sus acciones tampoco Por eso le digo Cuando nosotros vemos Los cristianos Empezar a moverse De esta manera Tomando acciones De esta manera Hermanos Eso no es humanamente posible Porque son cosas Que no estaban En el pensamiento humano No estaban Humanamente posibles Veo usted No No éramos en otras palabras así Pero algo está tomando lugar En nosotros Entonces dice ¿Qué es? Dios empieza a decirle A Moisés Lo mismo Que él ya sabía Le dice He visto mi pueblo que sufre He visto su ablicción Que está en Egipto He oído su clamor A causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido para librarlos De manos de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una buena tierra Ancha La tierra que pulió leche y miel Todo eso se sabía El clamor Por los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Te voy a enviar Que tú lo hagas ¿Se da cuenta Que era La condición En la que estaba él? Ah hermanos Por eso le digo Nosotros Como cristianos Debemos entender ¿Quiere usted Hallar a Dios? Tiene Que entender Que Dios Lo va a llamar a usted A vivir una vida Completamente Completamente Anhelando Anhelando Más allá De lo que usted es capaz Más allá De lo que es posible Más allá De lo que es entendible Cuando usted nada más Quiere operar En el mundo fácil En el mundo ya conocido No es Dios No es su característica No es su característica ¿Se da cuenta? Cada vez Que Dios se encuentra Esa persona Empieza a caminar Completamente Con los propósitos De Dios En su corazón Con los objetivos De Dios En su corazón Y humanamente Sin opción De llevar a cabo eso ¿Por qué la gente Fracasa En la segunda fase? Porque no tiene No tiene los recursos Naturales para eso No tiene la capacidad Natural No tiene la ayuda Natural No tiene la gente En lo natural No tiene ¿Sí? Moisés No tenía nada Pero cuando Dios Lo encuentra Dios no viene A proponerle Cosas posibles Dios viene A proponerle A usted A moverse En el mundo Imposible Donde usted Ya no va a haber Obstáculos Donde usted Ya no va a haber Usted Cosas negativas Para lo que Dios Se propone Entonces le dice Moisés Yo te voy a enviar A libertad A mi pueblo Ahora sí Ahora Un anciano Sin ejército Sin recursos Sin capacidad Ahora ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahora Dios empieza A enseñarle Y Moisés Empieza a poner Sus excusas Sus excusas Señor Pero no puedo Observe Dice el verso Dice el verso 11 Entonces Moisés Respondió A Dios ¿Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque De Egipto A los hijos De Israel ¿Quién soy yo? Ahora ¿Quién soy yo? Ahora él sabía Que era nada Se da cuenta 40 años atrás Él sabía Yo soy algo Y yo puedo Por eso que la gente Fracasa Porque usted puede Cosas que usted Que usted sabe Cosas que usted Ya conoce ¿Ve? Pero cuando es jalado Piénselo Igual con las religiones Nada más dominan Su tema Su tema que apoya Su religión Cuando usted La saca A la doctrina Correcta De la Biblia Ya no puede Hablemos de bautismo Se les va ¿Por qué? Porque solo fueron Entrenados Para defender Las partecitas Nada más en la Biblia Que posiblemente Defienden su religión Entonces es lo mismo Aquí Nosotros como cristianos Tenemos que entender Si Dios va a encontrarnos Él viene para proponernos Para nosotros Proponernos Emprender Acciones Completamente Muy grandes Muy grandes Es con Moisés Es con Edras Es con Neemías Es con Gedeón Es con cada uno De los personajes De la Biblia Un encuentro Toda persona Que se encuentra con Dios De en adelante Su visión Es como que recién Por primera vez Abre los ojos Y empieza a ver Cuando alguien Por primera vez Ve Él disfruta Todo eso Porque nunca ha visto Pues Solo oía De algo Que nunca ha visto Pero cuando empieza A ver Uy Empieza a tocar Mira esto Uy Empieza a disfrutar Eso Así es cuando Dios Se encuentra con la persona Sus ojos Lo empieza a abrir Que vea De una manera más Grande Más gloriosa Entonces ¿Qué es Lo que Dios Le muestra aquí? Observe Dios le dice Ahora sí Tú tienes que ir Y libertarlo No le entrega armas No le entrega soldados Observe Le dice que La vara que tienes En la mano Le empieza a enseñar A usar lo que ella tiene Tenía el entendimiento Tenía la palabra de Dios Solo que no sabía usarlo No sabía dirigirlo Por eso dice Muchos de nosotros Nada más vamos a leer La Biblia Para ver No A ver ¿Quién le manda Este hermano Para que se porte Bien No Simplemente Es como que Usted se desarmó Es como que Se ató de manos Y pies Dice Voy a pelear Átame con cadenas Vas a ver Cómo te voy a agarrar A puñetes Pero átame las manos Vas a ver Cómo te voy a agarrar Voy a correr A ella Pero átame los pies Así es Cuando uno no sabe Usar la palabra de Dios Debemos ir a la palabra De Dios Debemos ir al compañerismo Para entender La liberación Del pueblo de Dios Para entender El cumplimiento De las promesas De Dios En su pueblo Para entender Cómo ellos Pueden ser libres Para entender Cómo cada creyente Puede entrar A una condición Más gloriosa Y debemos ir Entendiendo A lo que Moisés Dice ¿Quién soy yo? Sí Las cosas naturales Que usted puede ser Aquí en la tierra Puede ser muchas cosas También puede ser El alcalde Puede ser el congresista Bueno Está bien Respeto Por eso Puede ser un abogado Lo que sea Pero hermanos Eso no le da Ni una pizca Para el mundo De la fe Para el mundo De la obra Del Señor Observe Aquí En el libro De jueces Pues es el capítulo 6 Cuando Dios Le encuentra a Gedeón Recuerde Primero viene el profeta Luego viene Dios Dios viene a Moisés Dios viene a Gedeón Dios viene a cada uno De ellos ¿Se da cuenta? Pero aquellos Que Primero ya entienden Que Dios tiene un plan Para sus vidas Ya oyó al profeta Ahora Dios viene a Gedeón Y Dice el verso 11 Vino el ángel de Jehová Se sentó debajo De la encina Que está en Ofra El cual era de Joás a Bioserita Y su hijo Gedeón Estaba Sacudiendo el trigo En el lagar Para esconderlo De los marianitas Así como Moisés Esconderlo Que el enemigo No me vea ¿No? Y el ángel de Jehová Le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón Esforzado y valiente ¿Cuánta vez Que Dios se encuentra Con usted hermano? Mire Gedeón le respondió Señor mío Sí que va a estar Con nosotros Ahí está el negativo De uno Pues porque nos ha Sobrevenido todo esto ¿Dónde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado? No nos acoge Jehová De Egipto Ahora dice el profeta Dios le gusta tanto A Gedeón Porque él cita La escritura Él cita La realidad De lo que Dios es Pero Pero con la mente No pues ¿Qué puedo yo? Si Dios estuviera Conmigo sería Otra cosa Porque no nos han dicho Como Dios sacó Por mano poderosa Y luego nos entregó A los medianitas Dice el versículo 14 Mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Salvarás a Israel De la mano de los medianitas No te envío yo Observe ¿Qué es? Un encuentro con Dios Es para proponerle Es para proponerle Lo sobrenatural Es para proponerle Lo que no hay Posibilidad humana Que usted lo haga Entonces cuando nosotros Vamos a prepararnos Para un encuentro con Dios Tenemos que empezar A preparar nuestro entendimiento De no tenerle miedo A lo que la mente Nos dice que no Los ojos nos dicen que no La sociedad nos dice Que no puedes Muchas veces Nos presenta la oportunidad De lo imposible Pero Y lo dejamos pasar Dios muchas veces Viene y nos habla Lo dejamos pasar Porque rápidamente Lo analizamos Dijo eso es para mí Pero no hay otra forma Estoy mostrando Y eso es en toda la Biblia Dios viene y le dice Muy bien Ahora te propongo algo Acaba con los medianitas Tú solo Con esa fuerza que tienes Acaba con ellos Pero Y Gedeón dice El verso 15 Entonces respondió Ah Señor ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿De qué estás hablando? Hay aquí mis familias Pobres en Manasés Y hoy el menor De la casa de mi padre Jehová dijo Ciertamente estaré contigo Y derrotarás a los medianitas Como un solo hombre Observe Después del encuentro con Dios Observe Moisés caminando Con nuevos proyectos Ahora voy por Egipto ¿Te das cuenta? Un anciano A mi edad Yo que voy a estar viajando ¿No es cierto? Y en ese tiempo Pues no había No había Buscámito Y esas cosas ¿No? Pero hermanos Alguien que se encuentra con Dios La palabra imposible Empieza a desvanecerse De su pensamiento Y de su vocabulario Las excusas Son atacadas De tal manera por Dios Que son reducidas al polvo La Biblia dice Que la piedra cortada Sin mano Reduciría al polvo El reino De Babilonia y de Roma Que es el reino Del negativismo Es el reino Veo usted De nada más Operar en aquello Que le es posible ¿Te das cuenta? ¿Cómo nosotros pudiéramos Posiblemente humanamente ¿Cómo podemos ver La iglesia apostólica? ¿Sabe qué dice la gente? Que Dios lo haga Pero ¿Sabe qué dijo Dios A ellos? Hazlo tú Moisés Amén ¿Sabes qué te envío Que los liberes? Que deón Te envío Que liberes al pueblo Que cabes con ellos Pero ¿Sabe cómo uno dice? Bueno Dios dice Que tendrá una novia perfecta Bueno que el Señor lo haga Y uno no hace nada Pero ¿Sabe? Nosotros encontrarse con Dios Es lo mismo que encontrarse Con la Biblia Con la palabra de Dios La única diferencia Que allá era una columna De fuego Bueno aquí es en forma De libro En forma de letra Pero es el mismo Dios Cuando nos encontramos Con sus verdades Tenemos que aceptar El desafío Aceptar el reto Y cuando se encuentra La gente con Dios Después de uno Encuentro con Dios Lo cual es el Espíritu Santo En la persona Diez en adelante Esa gente camina Con otra visión Con otra actitud Se les va el miedo Se da cuenta Que Moisés Moisés dice Cuando le dijeron Tú mataste Y se enteró Faraón Dice tuvo miedo Después se fue Un anciano con su varita Se da cuenta Que le tenía miedo Al Faraón No tenía miedo No tenía miedo A todo un ejército Mató un hombre Y tuvo tremendo miedo Acaba casi con todo Egipto Y no tiene miedo Porque el miedo Es la maldición Más grande Le tenemos miedo A la crítica Miedo al que dirán Miedo a la religión Miedo al hombre Pero un encuentro Con Dios La persona sale Con cero miedo Cero miedo Ya no tiene miedo Para emprender Él Él Para emprender Proyectos Que humanamente Nadie se atrevería Nadie se atrevería Porque solo un encuentro Con Dios Nos hace emprender Lo imposible Se da cuenta Cómo salió Moisés De ahí en adelante Oyéndose Voy a libertar Egipto Ahora Dios le enseñó Cómo el pueblo Lo va a recibir Dios le enseñó Cómo acabar Cómo libertar al pueblo Dios le enseñó Cómo Se da cuenta Que si había una forma De libertarlo Pero él pensaba Con mis músculos Con mis brazos Con mi habilidad Con mi fuerza Tal vez aprendió Todo tipo de artes marciales Y todas esas cosas Porque se preparó Para eso Pero Dios le enseñó Otra manera Hay una manera De que cada persona Cada persona Cada persona Cada persona Cada persona Puede operar Lo sobrenatural Porque Jesús dijo Cualquiera Que digiere A este monte Quítate Échate ya Lo haría Si es que Él no duda Y la duda Es aquello Con lo que Satan Trabaja para desactivar La capacidad Poderosa De cada creyente Y de cada persona Y es ahí Donde un encuentro Con Dios Nos inyecta El antídoto A la incredulidad Al temor Al miedo A todo eso Y si no hay temor Si ya no hay miedo Simplemente Somos hechos Para lo sobrenatural Somos creados Para lo sobrenatural Adán controlaba El aire Controlaba El viento Controlaba Los ríos Controlaba Los árboles Controlaba Toda la creación De ahí caímos Pues ahí iremos Solamente Que hay que saber Cómo entrar A ese encuentro Entrar a esa reunión Cuando usted dice Yo quiero encontrarme Con Dios Prepárese entonces Para esos proyectos Grandes Que jamás se ha visto Prepárese para ser valiente Prepárese para Tenerle miedo Al enemigo Prepárese para La liberación del pueblo Prepárese para ser Una gran ayuda De la gente Aunque lo quieren Apedrar a Moisés Moisés se para Yo quiero ser ayuda Para ellos Aunque a Gedeón No le dan paz No lo quieren ayudar Pero Gedeón dice Yo voy a libertar A Israel Ya no serán negativos Serán gente Con influencia Serán gente Que el cielo Los va a respaldar Fuera de eso Lo abundante Que tenga No va a poder Darle a nadie Y no me lo van a recibir Pero con eso Lo poquito que tenga La gente lo va a recibir Hay que saber Cómo funcionan las cosas Y cada persona Es llamada a eso ¿Se da cuenta? La liberación de Israel Ahí estaba siempre Solo que Moisés No sabía cómo Dirigerse a ellos Pero en tiempo asignado Dios viene Y le enseñó Cómo Y siendo que Hablamos que vendrá El fin Pero el fin No puede venir Si es que no hay El pueblo de Dios No hay una iglesia Marchando como la novia Depende que ustedes Porque cuando el fin Venga no es cuando Hay rumores de guerras Y de terremotos Dijo Entonces esta cosa sucederá Pero eso no es el fin Pero cuando este evangelio Del reino Se ha predicado Se ha sacudido Todas las naciones Entonces vendrá el fin La señal más grande Del fin Es cuando se ve un pueblo Empezando a caminar Como Moisés Hacia lo sobrenatural Cuando la atención De la gente La visión de la gente El deseo de la gente Empieza a ser jalado A donde está Dios Hay una zarza Puede ser una zarza Pero era algo sobrenatural Una zarza Que no se destruya Que no se haga cenizas Cuando empezó a ser jalado Por lo sobrenatural Cuando empezó a traerlo Lo sobrenatural Cuando la persona Empieza a preguntarse ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo operar Aquellas promesas Que ya sé? Porque la resignación Toma lugar Así como el de Moisés De ahí en adelante Moisés fracasó Y se fue y vivió solo Solo él Sus ovejas y todo Y el profético Perdió el sentir de su pueblo Y muchos de nosotros Hemos perdido el sentir ¿Sabes por qué? Porque como Moisés Dijeron ¿Y a ti quién te ha puesto? Lo menopreciaron Y un menoprecio Somos tan débiles Tan híbridos De ser profetas Muchas veces Que un menoprecio Nos hace tener el complejo Ah ya Mejor no hago nada Si lo que yo digo No vale Ni para qué hablar Si lo que yo sugiero Nadie le importa Nadie le presta atención Yo digo algo Nadie escucha ¿Para qué hablar? Yo hago algo Pero nadie vale ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? En el mundo del cristiano Un fracasado Así piensa Pero un victorioso Moisés ¿Quién no te rechazaron? ¿Sí? ¿Y por qué vas ahora? Porque lo voy a lograr ahora ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Oye que no Que no te decía Que nadie te quiere escuchar A ti Que nadie le prestaba atención Sí, correcto ¿Pero por qué ahora? Porque ahora Lo que yo llevo Sí El creyente está diseñando Para prestarle atención Ya no llevo mis consejos Ya no llevo mis ideas Ya no llevo mis propósitos Ah hermanos Somos portadores De aquello ¿Ve? Que realmente sí funciona Entonces cuando Moisés Fue portador De lo que funciona Lo cual era la vara de Dios Lo cual era el plan de Dios La palabra de Dios Entonces pudo lograrlo Pudo lograrlo imposible Dios no se cortó su mano Y nosotros debemos entender Que si nos vamos a reunir Y Dios se va a encontrar Con nosotros Simplemente Usted va a empezar a oír Cosas que Pues A la mente Su mente le va a decir Ay que Es locura No puedes No lo puedes hacer La ciencia ha probado Que el hombre puede hacer Más De lo que miles de años Se mantuvo pensando Que puede hacer Le decían Le decían Le decían al hombre A ver ¿Cuánto ¿Cuánto de este cerro Puede derrumbarlo al día? A ver Dos metros diarios Puedo derrumbar Con mi pico Con mi lampa Y saca la tierra Otros tal vez cinco Bueno ¿No? Ahora usted va Habla con él Le dice ¿Cuánto Este cerro Puede derrumbarlo En cuanto Tiempo Y dice Cerro nomás ¿Por qué no me das unos diez? Dice Porque se me lo haré En media hora El hombre de hoy Es más débil Físicamente Tiene menos fuerza Con el pico ¿Se da cuenta? Coge la barreta Le van a salir rápido Las ampollas Y si trabajo un día El otro día No se puede levantar ¿Sí? ¿Pero sabe ¿Qué tiene hoy? Sabiduría Ciencia No se va Y trae un pico A la manera antigua Se va a traer Una grúa Una excavadora Un cargador frontal Un montón de Abolquetes Y Se transforma Todas las cosas Rápido Su fuerza De que sea Con pico Con una excavadora Se multiplica Siempre estaba ahí Siempre estaba el material Para eso Pero el hombre No usó Solamente Usó sus manos Usó su fuerza No usó su cabeza Pero en esta edad La edad de la mente En esta edad El hombre Al usar su entendimiento Se da cuenta Lo que ha multiplicado Su fuerza Ha multiplicado Su potencia Ha multiplicado Su velocidad Antes corran Y los chasquis Corrían Que veloces Que medios De correos Tremendos tenemos ¿Se da cuenta? El hombre Dijo Ahora una manera Más rápida El caballo Sin carro Sin caballos Luego el automóvil Luego el avión Luego ahora El internet El hombre No se ha detenido Porque empezó A descubrir Puedo pensar Y si puedo pensar Puedo descubrir Puedo ser más poderoso Que con el pico Antes con el arado Y los bueyes Puedo ser más poderoso Que con los bueyes Puedo ser más poderoso Que nada más Tener buenos pulmones Y correr ¿Se da cuenta? Descubrió cómo hacerlo Todo estaba Todo es que Porque usó su pensamiento Su entendimiento Igual Moisés Moisés Pero señor Ahora no puedo No Ahora solo usa Tu entendimiento Si tienes que saber Nada más Con esas manitos Un poco Si la fuerza te basta Para levantar Si tú levantas No tienes que agarrar A golpes a todo el mundo Solo levanta nomás La varita Y di Así dice el Señor Nada más Y tú vas a ver Cómo funciona ¿Se da cuenta? Josué dijo Yo quiero ir a la tierra Quiero ir Quiero poseer Lo que Dios me ha dado ¿Cómo vas a derrumbar Los hombros? No sé Pero quiero ir Y tiene que haber Una manera ¿Con fuerza humana? ¿Cuántos años? Sí, pero tiene que haber Una manera Porque todo Lo que se hace Todo lo que se hace Tiene que haber Una manera De ser lo mejor Y todo lo que se conoce Tiene que haber Una manera Que aún no se conoce Y Dios la tiene Si Él nos dijo Él la tiene Entonces Cuando llegó la hora Cuarenta años después Josué llegó ahí Oh, tenía deseo De entrar a la tierra Ahí estaban los muros Los flecheros Los carros Y todos esos Grandes muros De Jericó Y el Jordán Y él se paseaba Y se acostaba Un momento Voy a dormir No sé Pero se levantaba ¿Cuál es la manera? Otra vez se acostaba Otra vez se levantaba Y caminando Y una madrugada Tal vez con una tremenda luna Caminando por ahí Cuando empezó a mirar uno Con su espada Desembainada Y la espada reflejando Y tal vez se quiso asustar Tal vez más alto Más poderoso Pero se acordó Que yo le había dicho Nadie te hará frente Todos los días de tu vida Como estuve Como ya estaré contigo Y el razonamiento Temiendo Pero dentro Está él repitiendo Nadie me hará frente Nadie me hará frente Nadie me hará frente Se me ha ido de pala Él era lo nuestro De nuestros enemigos Oh hermano Y esa voz que tronó Pero nadie me hará frente Aunque temblando Pero nadie me hará frente Repitiendo lo que Dios Le había prometido Y cuando le dijo Que era el general De los ejércitos de Dios De los rodillas Y dijo Dame el secreto Quiero saber Quiero saber Cómo cruzar el Jordán Quiero saber Cómo derribar esos muros Porque quiero a este pueblo Llevar que eres de su promesa Yo no quiero ver A este pueblo en Egipto No quiero verlos en el desierto Quiero verlos en la promesa Y yo le empezó a revelar Fácil Josué No tienes que hacer Tremendas cosas Piedras cargar Hacer un puente No Todo lo que te di Te basta Solo tienes que saber Que usarlo Mira que tienes allá Háblame lo que yo di Bueno una arca Hay una arca Ya ¿Sabes qué? Busca a los mejores levitas Y darle Que sean sinceros Y ponles en el hombre izquierdo Que pongan en el hombre izquierdo El arca Y que empiecen a caminar Y el arca Conoce el camino Y cuando empezaron a ir Y el arca los movió Y todos sigan el arca Empezó a dar instrucciones Se da cuenta Que los grandes poderes de Dios Se activaron por instrucción El pueblo Tuvo que empezar a entender Cómo se usa Lo que ya tenían El entendimiento Que usted tiene Las promesas Que usted tiene Las cosas que usted sabe Necesitamos entender Cómo se usa Cómo funcionan Cómo operan Y cuando de pronto Empezó a cumplirse Esas cosas Oh hermano El Jordán Perdió su poder Cómo hacer que el río Perdiera su fuerza Tal vez Josué Pensó un día Tanta fuerza Que tiene el río En un momento Si entra en una ciudad Lo desaparece Tanta fuerza Pero no habrá una forma De que la fuerza del río Deje de ser Y Dios le enseñó eso Lo que él quería saber Porque lo que buscas Hayas Porque él quería No para él Él quería para que El pueblo pase Porque Dios le había dicho Tú pasarás al pueblo allá Así como usted Y a mí nos dice La palabra de Dios Tú serás aquel pueblo Que la gloria postrera Será mayor que la primera Pero Josué no dijo Ah ya Dios lo hará Dios lo hará Dios lo hará Todo está prestinado Si el río se va a abrir Que se abra No Pero Josué empezó Así le fue el sueño Él decía Si Dios ha dicho algo ¿Cómo? Empezó a clamar Empezó a buscarlo A moverse Dice Y fuera del campamento Caminando Rodeando Tal vez iba Y tal vez Se metió un poco al río ¿Cómo será? ¿O será que Si yo voy Y entro Y no pasa nada Y el río Tal vez lo tomó Algunos momentos Por ahí Dio sus golpes Pero él estaba buscando ¿Cómo? Porque él sabía Tengo una palabra Tengo una promesa Tengo una misión Pero tengo que Quiero saber ¿Cómo cumplirlo? ¿Se da cuenta? Entonces Dios descendió Del cielo Para revelarle El cómo llevar a cabo Esa promesa Un encuentro con Dios Dios desciende Pero para revelarnos Cómo llevar a cabo La promesa Por eso le dije Tenemos que tener en claro Cuál es el objetivo principal Por el cual vamos a luchar Por el cual vamos a anhelar Vamos a clamar Vamos a buscar Alrededor de ese Todas las más cosas van a pasar Y cuando pasó allá Ahora Señor ¿Cómo cruzó Gilgal? ¿Cómo atrave eso? Jericó Los muros Empezó otra vez Dijo Circuncida al pueblo ¿Quieres que sean poderosos? Circuncida al pueblo No les mandó Hagan gimnasio Entrenen Y peleen Aprendan Circuncida al pueblo ¿Qué más? Camina En silencio Camina alrededor De los muros Esta es tu tierra Tú camina Tú camina por la tierra Así como le dicen Pon tu dedo ahí Hasta que tus huellas Empiezan a ser reconocidas Tu huella digital Ahí estaba Josué Y su gente caminando Para que la huella digital De ellos se lo reconozca ¿De quién eres esa tierra? Porque esa tierra Tiene títulos de propiedad Y cuando ellos Empezaron a caminar Un día Camina siete veces Tienes que poner Como le saca Sus documentos Un dedo Otro dedo Y todos los dedos ¿No? Pero en el caso de Dios Dios usa siete Nomás el siete No usa el diez Una vuelta Otra vuelta La tierra Va a ir reconociendo Sus dueños ¿Sí? Y cuando la creación Reconoce Sus dueños El séptimo día Las siete vueltas ¿Ahora cómo? Grita nomás Todo se desvaneció Esos grandes muros Esos grandes muros ¿Qué era? La ciencia de hoy Solo es una imitación De la tecnología Que Dios usa Para que su pueblo Herede promesas Dios usó Tecnología del cielo Tecnología que podía Desvanecer los muros Lo hacía polvo todo Y era tan milimétrico Esos golpes ¿Se da cuenta? ¿Pero qué? Allá Aquí son máquinas Son unas súper catapilas Unas grúas Pero esa súper maquinaria De ella ¿Qué era? Era José Era Calé Era la gente de Dios ¿Dónde estaba el poder? Multiplicado Estaba tan multiplicado La fuerza de ellos Que ni siquiera Necesitaron tocar Las paredes Solamente gritar Y todo se derrumbó Porque ellos eran los dueños Dios entregó A Abraham Y a sus simientes A tierra Y cuando Dios lo entrega Le entrega Con título de propiedad Con algo legal Que no hay quien pueda detenerse A que usted posea su herencia Si usted quiere Cuando Dios entregó la tierra Le entregó a Adán Todos de ahí caímos Pero si usted empieza a anhelar Quiero regresar Donde ya no Las circunstancias no me aten Porque no fui Así no era en el principio Las dificultades Las excusas Quiero ir más allá de eso No quiero vivir Donde las circunstancias me atrapen Donde quiero hacer algo Pero no puedo Por las circunstancias Yo no quiero ser atado Por circunstancias Si quiero hacer algo Quiero hacerlo Si quiero hacer algo Para Dios Quiero hacerlo No quiero quedarme Queriendo hacer algo Por Dios Y no pudiéndolo hacer Cuando alguien empieza A querer volar Fuera De esa prisión Después de la caída Va a hallar La manera de hacerlo Tengo muchas citas aquí Pero Estamos bien avanzados En el tiempo Pero esas son las cosas Que deben tomar lugar En nosotros Un encuentro con Dios Se da cuenta Que la persona sale Con proyectos grandes Con objetivos Entendiendo Tiene que haber una manera Se da cuenta Por qué Por qué aceptar El sistema de Roma Que nada más estableció Nada más la persona Trabaja Y no tiene tiempo Para otras cosas Y a veces Ni para siquiera Congregarse Ni juntarse En compañerismo No puede Viajar No puede hacer esto Todo lo ata Porque no le alcanza Para esto No le alcanza Para esto Que no habrá Una forma De que las cosas Seguen mejor Depende de cuando Usted quiera volar alto Se da cuenta Porque tenemos necesidad De crecer En nuestra relación Con Dios Y volar a esa realidad De la iglesia apostólica Estas reuniones Son para eso No solo para entretenernos Son para sacar Máximo provecho Cada creyente Tiene recursos Al juntarnos En nuestro compañerismo Seamos sabios Y captar Lo que Dios dijo Haz como tu hermano Hay muchos hermanos Que han avanzado Unos en un caso Otro en otra cosa Hermanos Yo tengo expectativa En estas reuniones Creemos en la capacidad De Dios Para llevar a cabo Su voluntad Nunca ha hecho Él una promesa Que no lo pueda cumplir Pero necesitamos Entender estas cosas Principales Cuando Dios Viene a encontrarnos Simplemente esa persona Sale con objetivos Demasiado grandes Cuando salió Gedeón Ahora empezó A sus amigos Hoy Gedeón Y ahora ¿A dónde vamos a pasear? ¿A dónde nos vamos Este domingo? ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A qué playa nos vamos? Y tal vez Gedeón Bueno muchachos Quiero hablar con ustedes Ah sí ¿A dónde vamos a ir Gedeón? ¿A qué lugar nos vamos Gedeón? No tengo algo que decirles Y tal vez estaba medio asustado ¿Dónde vamos de cacería? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a pasar el tiempo Porque no hay nada que hacer Porque no hay nada que hacer Si sembramos bastante Los madianitas nos quitan Si criamos nos quitan Entonces es que Además hay que ir a casar Por ahí algo Hay que ir a pasear Y hay que ir a conocer algo Para pasar más o menos Regular la vida ¿A dónde vamos Gedeón? Bueno le dijo Ahora vamos a decirle Guerra a los madianitas ¿Qué? ¿Qué les parece si ahora Les declaramos la guerra A los madianitas Tal vez algunos A la vez algunos ¿No? Le dijeron ¿Qué pasa con Gedeón? Empecemos declarando guerra A la falta de objetivos En nuestro propio En nuestra propia vida A la falta de objetivos Claros Para la vida cristiana Cuando caminamos vacío De objetivos claros De lo que entendemos Por la palabra Es que debe establecerse Pero nosotros No nos queremos Ser parte de eso Digo el profeta Si al agua debe cargar Si alguien no lo hizo Déjame yo hacerlo Cuando vemos Hay necesidad De gente con testimonio De gente con influencia Hay necesidad de gente Veo ustedes Que sean una vida ejemplar De gente de ánimo Hay necesidad de gozo Hay necesidad de virtud Esas necesidades que hay ¿Por qué? ¿Quién esperamos Que lo haga? Dejemos eso De decir Fulano no lo hace Fulano Que habrá gente Como dice ella Señor envíame Cada persona Que se encuentra con Dios Piénselo Hermanos Que de un solito Ni siquiera tenía Ahí escondido todo Después de unos días Usted lo ve Con treinta mil Gente Con treinta Treinta y dos mil Creo era Con treinta y dos mil Y delante Detrás de él ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Dios le lavó Del negativismo Y le puso un deseo Libera al pueblo Ahora tiene treinta y dos mil De la noche a la mañana Ahora Gedeón No tiene que obligar La gente Ahora quieren andar Con Gedeón Ahora Gedeón Tiene que decirle Váyanse Y ponerles miedo Se fueron veintidós mil Pero siguen diez mil Dios Tiene que votar la gente Porque la gente Quiere seguir a Gedeón ¿Se da cuenta? Dios puede hacer eso Con cada uno De los hermanos Porque nosotros No necesitamos Veo usted Ah que me digan Apóstol Que me digan esto Para hacer algo Por Dios No necesitamos Ser creyentes Para poder emprender Acciones a favor De la palabra De Dios Y debemos ser sinceros ¿Cuánto tiempo? Y no le hemos dado Fruto A la confianza Que Dios nos dio De confiarnos Su palabra De confiarnos Su mensaje Debemos ser sinceros Con eso Y decir Señor Si me das un tiempo Déjame trabajar Por ello Que podamos decirle Señor De verdad Con avergonzados Y agradecidos Estamos Porque me he desconfiado Tu palabra Y a la misma vez Me he respondido Como debe ser a ello Pero tan agradecido Que quiero mostrarte Mi gratitud Hazme valiente Para emprender acciones Que honren Tu nombre Hazme valiente Para ello Hazme valiente Para ir a esa batalla A esa guerra Como dijimos al principio Ya no contra el enemigo Ya no contra él Sino contra nuestro propio Conformismo Contra nuestra propia Quietud Indiferente A que Dios Es honrado O no Con nuestro propio Testimonio Que podamos Tener ese clamor Vamos a parar allí Y Dios permite Seguimos Estos días Una pequeña antesala Una motivación Para poder ir A esas escrituras Que Son nuestra necesidad Aleluya Gloria a Dios Vamos a Orar Y luego Este Pues Podemos seguir cantando Un momento Disfrutando Esta reunión Compañerismo Si lo que quieren hacer Vigilia Bien Pero es un gran tiempo Hermanos Claro Algunos están cansados Por el viaje Pero es Una gran alegría Y un gran tiempo Que Dios nos permite Gracias Señor Por este momento Que hemos Podido estar meditando En nuestras verdades De tu palabra Y Que nuestros corazones Puedan ser Animados Puedan ser motivados Señor Y dirigidos Hacia esa Realidad De tu promesa Confrontarnos Con ello Y tener El interés De no solo Saberlo Sino Como dijo El apóstol Santiago No solo ser oidores Pero hacedores Para salir Señor De esa Aquietud De ese conformismo De esa vida Sin logros Para El pueblo De Dios Para la fe Para la Vida eterna Señor Donde Cada uno Rehuye A la responsabilidad Como el principio Nada más Echando la culpa El uno al otro Pero Padre Si uno solo Puede marcar La diferencia Cuanto más Que cada uno Nos podamos rendir Aquí Cuanto más Como dijo Abraham Dios le dijiste A Abraham Si ayer era 10 Cuanta bendición Fuera aún Para una Sodoma Pecadora Que se evitaría La destrucción Oh Padre Y cuanto más Podemos ser bendición Para un pueblo Tuyo Que ha recibido Tu palabra Señor Con gran expectativa Señor Y gratitud Por estos días Queremos Señor Seguir pasando Un gran tiempo Alrededor de Tu palabra Y el compañerismo Y gracias por todo Señor Queremos seguir Disfrutando De presencia Adorándote Señor Aleluya Queremos aceptar El desafío Señor De ello En el nombre De Jesucristo Padre Amén Podemos El canto Cuando salgas A la guerra